Bien, chicos, entonces, como les comentaba, vamos a ver la última parte del tejido conectivo, ¿verdad? El tejido sanguíneo. ¿Un tejido sanguíneo qué es? Es un tejido conectivo muy especializado. Chicos, entonces, comencemos viendo lo que son las características del tejido sanguíneo. Y, ¿ya? Son cosas poco puntuales, importantes, ¿ya? Que tienen que recordar. Y así, igual, yo supongo que ahorita ustedes tienen conocimiento de lo que es la sangre y las cosas que hacen. Así que veamos. Ya está. ¡Uy! Perdón, chicos, la aguilla. La sangre que es un tejido conectivo especializado, ¿sí? Tiene líquido extracelular, conocido como plasma, y tiene células sanguíneas. ¿Ya? ¿Qué más? El volumen que abarca es de 5 a 6 litros, ¿ya? De 5 a 6 litros. Esto depende de la edad, depende de la talla y del peso de la persona. ¿Verdad? Acá está. Miren, representa del 7 al 8% de nuestro peso corporal, ¿ya? Un porcentaje considerable. Funciones, chicos. Esto es lo importante. Esto es lo importante. Miren, miren todas las funciones que tiene la sangre, ¿no? Dentro de las principales y las más importantes, ¿cuáles tenemos? Miren acá. Distribución de nutrientes y oxígeno a todas las células, ¿no? ¿Cómo nuestro organismo se nutre? A través de la sangre. ¿Cómo nuestro organismo recibe oxígeno? A través de la sangre. Esto ya ustedes lo saben, ¿no? Desde el colegio. ¿Qué más? Miren, también no solo lleva nutrientes y oxígeno, sino... ¿Qué más hace? Recoge los desechos y CO2 de la célula hacia afuera, ¿no? O sea, es lo que recoge, ¿no? Transporta estos desechos y este CO2 hacia afuera de las células, ¿verdad? ¿Qué más hace el tejido sanguíneo? Mira, distribuye hormonas y sustancias provenientes de las células, ¿verdad? De tejidos hacia otros tejidos. Cuando veamos este tema de las hormonas, vamos a verlo ya en la semana 8, si no me equivoco. Vamos a ver este tema de la distribución de hormonas, ¿ya? Pero sepan, igual que las hormonas y sustancias que son producidas por la célula y tienen que llegar a otra célula, se hace a través de la sangre, ¿ya? La sangre transporta estas sustancias. Bien, ¿y qué más? Esta creo que es la más importante, chicos. Mantiene la homeostasis, ¿ya? Mantiene la homeostasis del organismo. Bien, ¿por cómo lo va a hacer? Va a actuar como un buffer. ¿Qué es un buffer? Tiene que ver con lo que es el pH ácido y el pH alcalino. No sé si ustedes recuerdan de química, más o menos, ¿verdad? Ya bien, la sangre va a actuar de esta manera, ¿no? Va a contrarrestar la acidez y va a contrarrestar la alcalinidad. Si nuestro organismo se encuentra con un pH muy básico, entonces la sangre va a actuar aumentando, perdón, disminuyendo el pH. Si nuestro pH se encuentra muy bajo, nuestra sangre va a actuar aumentando este pH, tratando de llevarlo al pH enéctrico, que es 7, ¿no? El pH de nosotros creo que es 7,4, 7,5, no me acuerdo muy bien. Bien, ¿qué más hace? Mira, participa en la coagulación, evidentemente, proceso de cicatrización, etcétera, y en la termorregulación, chicos. En la termorregulación, ¿verdad? Cuando hace frío, ¿qué hace? Tu corazón empieza a latir más rápido para que te caliente, ¿no? Para que te mantengas calientito. Ya, chicos, entonces, estas son características importantes, funciones importantes de lo que es el tejido sanguíneo. Ya tienen que recordarlo igual. Pocas veces preguntan sobre esto, pero si preguntan, por ahí ya saben lo que hacen. Igual es un poco de cultura general. ¿Ya qué más? Miren, transporta agentes de la inmunidad humoral, células del sistema inmune, obviamente, proteínas extrañas y células transformadas. A este punto también, ¿ya? ¿Cómo es que se realiza la metástasis, no? La metástasis es un cáncer en nuestro organismo a través de la sangre, ¿no? Células malignas van transportándose también a través de la sangre hacia otras partes del organismo. ¿Ya? Agentes de la inmunidad humoral, me refiero a agentes que participan en la sangre. Por ejemplo, ¿no? Los anticuerpos producidos por los leucocitos están en la sangre, ¿no? ¿Y cómo son transportados? Obviamente, a través de la sangre. ¿Ya, chicos? Son cositas, son detalles. Bien, entonces, ahora veamos los componentes. Ya, perdón, lo que refiere a las células, ¿verdad? Lo que refiere a las células. Ya vimos el líquido. Vamos a ver un líquido extracelular y vamos a ver a las células. Estos son los componentes del tejido sanguíneo. Bien, entonces, tenemos que hablar del plasma, ¿no? El plasma o líquido extracelular. ¿Ya, chicos? Sus componentes, ya sus componentes. Miren, está compuesto por agua, en su mayoría, 90%. Y 10% solutos, ¿ya? 10% solutos. ¿Quién se acuerdan eso de solventes y solutos, verdad? Solvente es lo mayor y el soluto es lo que trata de diluirse en ese solvente. Ya, bueno, es química, pero igual. Entonces, 90% agua y 10% solutos. Dentro de estos solutos tenemos tres cosas. Proteínas, solutos orgánicos y solutos inorgánicos. ¿Ya, chicos? Ahí está su porcentaje referidos, ¿no? Es referencial, puede variar según el texto que lean, puede variar según el artículo que lean. Hasta el profesor de repente ya lo cambió en las clases, no lo sé. Pero puede variar. Tengan eso presente. El porcentaje. El porcentaje. Dentro de las proteínas hay tres importantes que ustedes tienen que recordar, ¿ya? La albúmina. Cuando les hablan de albúmina, ustedes acuérdense, es un componente del plasma. ¿Ya? El plasma que es ese líquido extracelular del tejido sanguíneo. ¿Ya? La albúmina. ¿Qué más? Las globulinas y el fibrinógeno. ¿Ya? Y el fibrinógeno. Tres proteínas muy importantes. ¿Ya? La albúmina tiene, cuando les hablan de albúmina o si en el enunciado ponen acerca de algún ni este, algún proceso de quemadura o algo por el estilo, ustedes ya van a ir asociándolo con la albúmina. ¿Ya? ¿Qué va a ser la albúmina? Va a ser responsable de la presión. ¿Ya? De la presión coloide osmótica. ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? Es el equilibrio que se mantiene entre la célula y su medio. ¿Ya? No es muy importante. Ahorita eso es, es fisiológico. Ya lo van a ver en su momento. ¿Ya? Pero por ahora tengan en cuenta esto. Ya que la albúmina participa en esa homeostasis entre la célula y su medio. ¿Ya? ¿Qué hace? Retiene agua. Ya retiene agua. Entonces acá, miren, si disminuye la albúmina, si disminuye la albúmina, va a haber una pérdida de proteínas a través de la orina. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Eso sucede con los quemados. Ya entonces, miren, si en el enunciado de su examen le ponen algo relacionado con los quemados, algo relacionado con pérdida de proteínas, ¿verdad? Porque no hay retención de agua. ¿Ya? Algo de estos tipos. O, les menciono en la presión coloide. Ustedes sospechen del plasma, sospechen del albúmina. Ya van viendo las claves, van viendo las opciones que hay. Ya chicos, no hay pierde. ¿Sí? No hay pierde. Otra proteína importante, la globulina. ¿Ya? La globulina. Hay dos, tres tipos de globulinas, ¿no? La globulina gamma o gamma globulina, la alfa globulina y la beta globulina. ¿Ya? De aquí que tienen que recordar dónde son producidas. ¿Ya? La gamma globulina es un anticuerpo producido por células plasmáticas. ¿Ya? Gama globulina es producido por células plasmáticas. ¿Ya? Eso acuérdense bien. ¿Por qué? Porque así van a poder diferenciar a las alfa y beta globulinas. Porque estas son producidas por las células hepáticas. ¿Ya? Por las células hepáticas. ¿Ya chicos? Entonces acuérdense. Globulinas hay tres. Gama, alfa y beta. La gama se produce por las células plasmáticas. Y la alfa y beta por las células hepáticas. ¿Ya? De aquí la pueden preguntar. Estoy segurísimo que la pueden preguntar. Así que tenganle en cuenta. Y finalmente el fibroinógeno que va a ser una proteína que va a ayudar al proceso de coagulación. ¿Ya? Dentro de los componentes orgánicos tenemos estos aquí. Vamos a recordar. Yo les quiero. Yo quiero que ustedes recuerden los siguientes. Miren. La glucosa y la uria. ¿Ya? Glucosa y uria son componentes orgánicos del plasma. ¿Ya chicos? También vamos a encontrar vitaminas. Vamos a encontrar creatinina. Diferentes hormonas y enzimas. ¿Ya? Esas son generalidades, chicos. De aquí ya les dije importante. Glucosa, uria. ¿Ya? Si ustedes quieren, ahí se prenden los demás. ¿No? Y también proteínas. ¿No? Aminoácidos. Los aminoácidos son este... El componente, ¿no? El componente mínimo de una proteína. ¿Verdad? Y dentro de los componentes inorgánicos tenemos esto. Esto sí es importante. Miren. Los electrolitos. ¿Ya? Lo que son estos cationes, ¿no? El sodio y el potasio. ¿Verdad? Y luego tenemos también al cloro, que es un anión. Y al magnesio, que es un cation también. ¿Ya? Y a lo que es el bicarbono. ¿Ya chicos? Entonces, de aquí. De componentes inorgánicos del plasma, acuérdense de electrolitos. ¿Ya? Electrolitos. Electrolitos. Y de estos, más importante, el sodio. Porque tiene que ver con la presión hidrostática. ¿Ya? Acá una imagen más o menos para que se oriente de lo que es la composición del agua. Perdón, la composición del plasma. ¿Ya? Recuerden, esos porcentajes varían según los textos. Varían según el artículo. Varían según lo que dice el profesor. ¿Con qué tienen que quedarse ustedes? Si es que les preguntan en el examen. Les preguntan por esos porcentajes. Con lo que está en su clase. Con lo que les ha dicho su docente. ¿Ya? Y acá, otra cosa importante, chicos. La diferencia entre suero y plasma. ¿Ya? Siempre han escuchado por ahí lo que es el suero. Siempre han escuchado por ahí lo que es el plasma. ¿No? ¿Verdad? El plasma va a ser en sí, en sí, lo que es la matriz extracelular del tejido sanguíneo. ¿No? O sea, todo completo. ¿Ya? Todo completo. Y el suero va a ser un poco más específico. Si quieren verlo de esta manera. ¿Ya? Entonces, acuérdense. Plasma, todo completo. Suero es más específico. ¿Qué tienen? Mira. No tienen factores de coagulación. ¿Ya? No tienen factores de coagulación. Y no tienen fibrinogen. ¿Ya? Y no tienen fibrinogen. En el tubo de ensayo, en donde se recoge suero, ¿qué hay? Hay un tubo vacío. ¿No? Sin anticoagulantes. ¿Ya? Sin anticoagulantes. ¿Ya, chicos? Entonces, ustedes, no sé si se acordarán por ahí el proceso de centrifugación. ¿Verdad? Para conseguir lo que es el hematocrito. ¿No? Que hace entre una máquina y gira y gira y gira y separa el plasma de lo que es las células sanguíneas. ¿Verdad? En dos partes de las líneas. Bien. El hematocrito va a ser la presencia de células sanguíneas. ¿No? En este caso, tienes una importancia. ¿No? ¿Por qué se realiza esto? Para predecir anemia. ¿No? Acá está el proceso que les dije. Se separa el plasma de las células sanguíneas por centrifugación. ¿No? Tengo un 40% de células y un 60% de plasmas. Esto es lo normal. ¿Ya? Esto es lo normal. Eso es lo que está en su clase, chicos. O sea, eso es lo que está en su clase. ¿Bien? Y acá una relación importante, chicos. Miren. Si hay menor cantidad de plasma, ¿qué quiere decir esto? Que va a haber mayor cantidad de hematocrito. ¿No? Entonces, ¿a qué hace referencia este proceso? Que va a haber una hemoconcentración. ¿No? Es algo lógico, ¿no? Es algo lógico. Si tengo menor cantidad de plasma, significa que tengo menor cantidad de líquido. En consecuencia, en mis células va a haber mayor cantidad, ¿no? Entonces, se va a reducir el porcentaje de plasma y va a aumentar mi porcentaje de células. ¿Ya? A esto, cuando ocurre este proceso, se conoce como hemoconcentración. ¿Ya? Hemoconcentración. Y caso contrario. Si yo tengo... Si mi plasma tiene más volumen, o sea, hay mayor cantidad de plasma, el hematocrito se hace... Se disminuye su porcentaje. ¿Verdad? ¿Cómo se conoce esto? Como hemodilusión. ¿Ya? Como hemodilusión. ¿Y chicos? Bien. Continuemos. Ahora veamos lo que son las células sanguíneas. Ya les dije, ¿no? Glóbulos rojos, eritrocitos, o también vistos por ahí como hematíes. Ya son sinónimos. Le pueden poner en cualquiera de estos tres. Y ustedes ya saben que hace referencia a estos, ¿no? A los glóbulos rojos. Tienen los glóbulos blancos, que también lo van a ver por ahí como leucocitos. Y tienen lo que son las plaquetas y los trombocitos. ¿Ya? Entonces comencemos hablando de los glóbulos rojos, chicos. ¿No? Lo más importante. ¿Qué son los glóbulos rojos? Son una especie de discos bicóncavos. ¿Ya? ¿Cuál es la característica principal de estos discos bicóncavos? Que no tienen núcleos. Ya son células anucleadas. Ya son células anucleadas. Y por ahí también carecen de una que otra organela. Esto lo hacen con un fin. Ya. Esto lo hacen con un fin que ahorita lo vamos a conversar un poco. Esto, chicos. Su diámetro. ¿Ya? De 7,7 a 7,5 micras. ¿Ya? ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque va a ser un marcador de tamaño. ¿No? O sea, va a ser... El tamaño de un glóbulo rojo va a ser referencial para examinar otro tipo de células, para examinar algún tipo de patología, etcétera, etcétera. ¿Ya? Porque es un tamaño muy constante. ¿Ya? Es un tamaño muy constante. Bien. Tiene un grosor de 0,8 a 2,6 micras. Y acá, chicos, la concentración. Miren. De 4 a 6 millones por microlitro. ¿Ya? De 4 a 6 millones por microlitro tiene que haber. Esto es lo normal. Si hay una cantidad menor a 4 millones de glóbulos rojos por microlitro, entonces estamos hablando de anemia. ¿Ya? Si hay mayor cantidad de 6 millones de glóbulos rojos por microlitro, entonces estamos hablando de una eritrocitosis o poliglobulia. ¿Ya? Un exceso de estos glóbulos rojos. ¿Ya? Pocas veces he escuchado que esto sea patológico. Sí, es común en personas que viven en la altura. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Y a ver. Acá una cosa. Miren, chicos. Cuando los glóbulos rojos presentan diferentes formas, ¿ya? Diferentes formas, se conoce como poiquilocitosis. ¿Ya? Poiquilocitosis. ¿Por qué es esto? Porque, ya les dije, estas células son muy constantes. Entonces, sus formas es así, ¿no? Suelen hacer así. Esféricas. ¿Ya? Esféricas. Pero cuando se encuentran formas ovaladas, se encuentran formas de gota, entonces estamos hablando de poiquilocitosis. Entonces, apunten esto. Poiquilocitosis tiene que ver con algo que me indica que hay glóbulos rojos de diferentes formas. ¿Ya? De diferentes formas. El tiempo de vida de estos glóbulos rojos es de 120. Esto sí lo preguntan, ¿ah? Aunque es un dato, siempre sí lo preguntan porque esto también es constante. 120 días de vida. Posteriormente, ¿qué pasa? Estos glóbulos rojos se destruyen en el vaso y en la médula ósea. ¿Ya? Y miren, les mencionaba, ¿no? Los glóbulos rojos tienen un tamaño constante. 7,5 micas. A estos se les conoce como normocitos. ¿Ya? Normocitos. Cuando su tamaño es mayor a esto, se conocen como macrocitos. Y cuando es menor a esto, se conocen como micrositos. ¿Ya? Como les digo, tener diferentes tamaños de glóbulos rojos en la sangre no es normal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo normal es tenerlos constantes. 7,5. Cuando hay diferente cantidad de glóbulos rojos con diferentes tamaños, entonces estamos hablando de anisocitosis. ¿Ya? Anisocitosis. Entonces, acuérdense. Poequilocitosis tiene que ver cuando encuentro glóbulos rojos con diferentes formas y anisocitosis cuando encuentro glóbulos rojos con diferentes tamaños. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora tenemos que hablar de lo que hay dentro del glóbulo rojo. ¿No? En su citoplasma, ¿qué va a haber, chicos? Hemoglobina. ¿Ya? Hemoglobina. Eso es lo más importante. Justamente la hemoglobina, ustedes ya por cultura general saben, ¿no? Que hace la hemoglobina, transporta oxígeno. ¿Ya? Y esto es por lo que la célula, esta célula no tiene núcleo, ¿no? Para que tenga más espacio de transportar oxígeno. ¿Ya? Eso ya, cultura general, eso tienen que saberlo porque sí. Nunca se les va a olvidar. No lo han visto tantas veces que ya lo saben de memoria. Bien. Pero la hemoglobina es una proteína, ¿no? Y está formada por grupos M. ¿Ya? Grupos M tienen que ver con hierro. ¿Ya? Tienen que ver con hierro. Tienen anillos pirrólicos de hierro y globina. ¿Ya? Esto se forma a través de varias cadenas de polipéptidos. Y esto va a generar que haya variaciones y diferentes tipos de hemoglobina. ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos de hemoglobina que hay? Miren, acá hay hemoglobina A1, hemoglobina A2 y hemoglobina F, que es la fetal. Que la vamos a encontrar en fetos y en recién nacidos. ¿Ya? Esta hemoglobina F tiene más afinidad con el oxígeno que estas dos. ¿Ya? Pero solo la vamos a encontrar en fetos y recién nacidos. ¿Ya? El porcentaje que representan estas hemoglobinas es el siguiente, ¿no? En una persona normal, un adulto. Mira, la hemoglobina A1 es la más abundante. ¿Ya? Y la A2 es solo el 2%. ¿Ya? Entonces, cuando hablen de hemoglobina, ustedes tienen que esquematizar o acortarse de esto. ¿Ya? La hemoglobina A1. ¿Ya? Hemoglobina A1. ¿Ya, chicos? Función de la hemoglobina. ¿Qué hace? Transporte de oxígeno, transporte de CO2. ¿Ya? Eso sí, de cajón, chicos. Transporte de oxígeno, transporte de CO2. Esto jamás lo pueden olvidar, ¿ya? O sea, qué miedo que algún día le pregunten qué hace la hemoglobina y ustedes no sepan responder, ¿no? Transporte de oxígeno, transporte de CO2. En sangre. ¿Ya, chicos? Y acá, estas combinaciones también es importante. Miren, hemoglobina con oxígeno forma lo que es la oxihemoglobina, ya que es justamente lo que transporta, ¿no? La oxihemoglobina. La hemoglobina con CO2 forma la carbaminohemoglobina, ¿ya? La carbaminohemoglobina. Y acá hay uno más, mira. Hemoglobina con CO, ¿no? Que es el CO monóxido de carbono, ¿verdad? ¿Cómo que me forma esto? La carboxihemoglobina, ¿ya? Esa es la que puede causar hipoxemia y muerte celular por anoxia, ¿no? Falta de oxígeno. ¿Qué es lo peligroso de esto, chicos? Que la hemoglobina tiene mayor afinidad con el CO que con el CO2 y que con el oxígeno, ¿ya? Y entonces, al robarle espacio al oxígeno y al robarle espacio al CO2, se unen y esto no se revierte. O sea, esta unión no se revierte. Ya, por eso es peligroso estar expuestos a monóxidos de carbono. ¿No? Y con el motor prendido o algo así, se mueren, ¿no? Se mueren, ¿no? La famosa muerte feliz, una nota así, por ahí escuchada. ¿No? Eso ocurre por esto, ¿no? Por la unión de la hemoglobina con el monóxido de carbono. ¿Ya, chicos? Pero bueno, son términos que ustedes tienen que saber, ¿no? Carboxihemoglobina, hemoglobina con monóxido de carbono. Carbaminohemoglobina, hemoglobina con CO2. Y la oxihemoglobina, la hemoglobina con el oxígeno, ¿ya? A ver, acá, esto de acá, miren. Esto de acá, la hemoglobina A1C. ¿Qué es la hemoglobina A1C? Es la hemoglobina glicosilata, ¿ya? Esto no es una clasificación o no es un tipo específico, sino que es para un examen, ¿ya? Se usa para un examen este término. ¿Qué me va a evaluar esto? Me va a evaluar si el paciente tiene o no tiene diabetes, ¿ya? ¿Qué me va a indicar? Mira, indica el parámetro de niveles de glucosa normales en sangre, ¿ya? Este tipo de hemoglobina, la hemoglobina glicosilada, representa el porcentaje de hemoglobina unido a glucosa en los últimos cuatro meses. Ya, miren, últimos cuatro meses. Por eso es importante para el diagnóstico de lo que es la diabetes, ¿ya? ¿Qué es lo normal, chicos, cuando se hagan este examen de hemoglobina glicosilada? Tener de un 5 a un 6% de hemoglobina unida a glucosa, ¿ya? Cuando se tiene de 9 a más, entonces estamos hablando de diabetes, ¿ya? De diabetes. Bien, chicos, y acá, miren, si hay menor cantidad de 33% de hemoglobina, ¿ya? En el citoplasma de la célula, entonces podemos estar hablando de una anemia, ¿ya? Una anemia o una hipocromía, ¿no? ¿Qué es hipocromía? La disminución, o sea, un rojo no tan intenso, ¿ya? Un rojo no tan intenso. Verdad, un dato para ustedes, chicos. ¿Por qué la sangre se ve de color rojo, no? Por la ferritina, ¿ya? Ferritina. Eso es lo que le da color rojo a la sangre. No sé si... No creo que les pregunten eso porque... No sé, ni siquiera recuerdo cómo lo sé, pero por si acaso, ¿ya? Ya, entonces, miren. Hay dos tipos de anemia relacionado con esto de acá, ¿no? La anemia macrocítica y la anemia microcítica. Ya, la anemia macrocítica va a ser cuando los glóbulos rojos son muy grandes, ¿ya? ¿Por qué estos glóbulos rojos se vuelven muy grandes? Porque hay una deficiencia de vitamina B12 y de ácido fólico, ¿ya? Y la anemia microcítica, lo contrario, cuando hay hematí, es muy pequeño, ¿no? ¿Esto por qué ocurre? Porque hay una deficiencia de hierro. Si hay una deficiencia de hierro, no se forma bien la hemoglobina. Por lo tanto, el espacio que ocupa la hemoglobina se disminuye y el tamaño de la célula también disminuye. Se acopla al espacio que queda. Chicos, entonces, anemia macrocítica, anemia microcítica. Tiene que ver con los tamaños de las células, ¿ya? Pero acá estamos hablando de anemia, ¿ya? Anemia. Chicos, y ahora, enfermedades asociadas al glóbulo rojo, ¿ya? Hay tres, bueno, dos tipos principales, apunte. El primero es relacionado a su estructura, que son estas dos, y el segundo relacionado con la hemoglobina, que es un componente fundamental para el glóbulo rojo, ¿ya? Que son las hemoglobinopatías y tenemos estas dos, ¿ya? La primera relacionada con la estructura del glóbulo rojo es la esferocitosis hereditaria y la eliptocitosis hereditaria, ¿ya? ¿Qué ocurre acá? Va a haber en la esferocitosis hereditaria, va a haber una deficiencia de la espectrina, ¿ya? Que es la espectrina, chicos, es una proteína que le da forma bicóncava al glóbulo rojo. Ya miren, acá está la espectrina, ya le da una forma característica, ayuda a mantener el citoesqueleto del glóbulo rojo. Cuando falla esta espectrina, entonces, voy a tener esferocitosis hereditaria. Y en la eliptocitosis hereditaria ocurre por deficiencia de la proteína de banda 4.1, ¿ya? 4.1. ¿Qué pasa? Miren, acá no se va a poder acoplar el citoesqueleto del glóbulo rojo, no se va a poder acoplar a su membrana célula, ¿ya? Va a haber, ¿por qué? Porque hay una deficiencia de la banda 4.1. Ahí ven, son estos cubitos aquí que si se fijan, fijan de estos filamentos al citopla, ¿no? Al, perdón, a la membrana célula, ¿ya? Entonces, dos enfermedades relacionadas con su estructura. Y ahora tenemos que ver las relacionadas con la hemoglobina, que se conocen como hemoglobinopatías, ¿ya? Tenemos estas dos, ¿no? La anemia drepanocítica, o también conocida como ciclcyl anemia, y la talasemia, ¿ya? Eh, recuérdanlo por el español, creo que de repente les pueden poner esto en inglés, no sé, ya, pero por si acaso, ya, acá está, anemia drepanocítica, ¿ya? ¿Qué pasa acá, chicos? Va a haber una alteración de la cadena beta de la globina, ¿ya? Esta alteración de la cadena beta de la globina va a generar un cambio, ¿ya? Va a generar un cambio y se va a formar hemoglobina S, ¿ya? Hemoglobina S, ¿ya? ¿Qué ocurre en este cambio? Se cambia un ácido glutámico por valide, ¿ya? O sea, no sé si ustedes se acuerdan de lo que es, de lo que son los genes, bueno, sí, no lo han visto ahorita en embriología, seguro, pero ustedes se acuerdan que los genes es una cadena de ácidos nucleicos, ¿verdad? Ácidos nucleicos, esos ácidos nucleicos son de tres, forman lo que son los codones, y estos codones forman lo que son los aminoácidos, ¿verdad? Los aminoácidos. Entonces, al haber un cambio de ácido glutámico por la valina, ya, esta globina va a formarse de distintas maneras, ya, no va a ser su forma común, sino que se va a formar una hemoglobina S, ya, su estructura va a cambiar, ¿ya? Entonces, acuérdense, chicos, ¿por qué ocurre eso? Porque en vez de ácido glutámico va a haber valina, ¿ya? Va a haber valina en la codificación de esta proteína. Bien, son sensibles al oxígeno y se destruyen, estos hematíes, al ser deformes, pasan directamente a destruirse, ¿ya? Pasan directamente a destruirse. Entonces, ¿qué pasa? Se produce una anemia hemolítica, ¿ya? Se produce una anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque va a haber mayor cantidad de estos, entonces el que hace nuestro organismo los elimina, nos manda al vaso o a la médula para que se reabsorban, para que los destruyan, ¿ya? Porque no quieren tener amorfos dentro de eso. ¿Ya, chicos? Y acá tenemos lo que es la talasemia. En este caso, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un defecto en la síntesis de hemoglobina, ¿ya? En la síntesis de hemoglobina. ¿Qué va a suceder en este caso? Los glóbulos rojos van a quedar vacíos, ¿ya? No se va a formar la hemoglobina. Acá sí se forma, ¿ya? Acá sí se forma, solo que la globina que conforma la hemoglobina tiene una alteración, tiene una forma diferente, ¿ya? Pero sí hay síntesis. En la talasemia no hay síntesis de hemoglobina. O sea, no se llega a formar la hemoglobina. ¿Por qué? Por diferentes factores, ¿no? De repente no hay suficiente hierro, de repente algún problema genético, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Los glóbulos rojos se quedan vacíos, ¿ya? O sea, cursa con anemia también. Y hay dos tipos, ¿ya? La alfa talas M y beta talas C. Por si acaso, ahí se los pongo. Ya, chicos. Entonces, miren. Acá está la estructura de la hemoglobina, ¿ya? Miren, en rojito tengo mi grupo emo, ¿no? Mi grupo emo. Y tengo emo o em, también lo van a ver por ahí. Y tengo a mis globinas. Ya tengo a mis globinas. Hay varios tipos. Hay cuatro o tres cadenas de globinas, ¿ya? Cuatro o tres cadenas de globinas que son estas de aquí, ¿ya? Todo esto en conjunto forma lo que es mi hemoglobina, ¿ya? Y a través de estas cadenas es que se va a juntar al oxígeno, se va a juntar al CO2, se va a juntar al monóxido de carbono, si es que hay monóxido de carbono. Perdón. Chicos, ahora veamos los glóbulos blancos. ¿Ya? Los glóbulos blancos. Entonces, características. Acá. Esto de aquí, ¿no? Para comparar también con las características que vimos de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, no, perdón. Los glóbulos blancos, sus valores normales es de 6.000 a 10.000 glóbulos blancos por microlitros. ¿Ya? Por microlitros. Si hay menor de 6.000 glóbulos blancos por microlitros, entonces estamos hablando de una leucopenia, ¿ya? Si hay más de 10.000 de una leucocitosis, ¿no? Esto lo vamos a encontrar generalmente en procesos de inflamación, ya en procesos de inflamación. Y menor de 6.000, o casos de leucopenia, lo vamos a encontrar en personas que tienen algún problema inmunitario. ¿Ya, chicos? Clasificación. ¿Ya? Pueden ser polimorfos nucleares, o sea, que tienen varios núcleos, y mononucleares que tienen un solo núcleo. ¿Ya? A los polimorfos nucleares también se les conoce como granulocitos, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen granulos. Ya tienen granulos. Y a los mononucleares se les conoce también como agranulocitos. Como yo recuerdo a los granulocitos, porque tienen granos, y yo uso esto para recordarlos, ¿ya? Granos, feo, ya, granos, feo. Entonces, busco todos los leucocitos que tengan una F en su nombre, ¿no? Ahí están neutrófilo, eosinófilo y vasófilo, ¿no? Los feos, ¿no? Granulocitos. Y, bueno, los demás son los agranulocitos, ¿no? Que no tienen granos, que son dos, ¿no? Los monocitos y los linfocitos. ¿Ya, chicos? Entonces, comencemos hablando de los polimorfos nucleares o agranulocitos. Perdón, o granulocitos, perdón. Polimorfos nucleares o granulocitos. ¿Por qué? Porque tienen granulos. No, evidentemente, miren aquí a este neutrófilo. Tiene granulos, no, perdón, tiene diferentes núcleos, ¿no? Uno, dos, tres núcleos. ¿Cuál es la característica principal de estos neutrófilos? A ver, chicos, cultura general. ¿Qué hacen los neutrófilos? Son la primera línea de defensa del organismo. Si son la primera línea de defensa, significa que van a estar en mayor cantidad, porque estos son los que responden a cualquier cosa, ¿no? A cualquier cosa. Entonces, son los más abundantes. De un 60 a un 70% representan de los leucocitos. Esta cantidad, ¿no? O sea, de los leucocitos totales, la mayor cantidad de leucocitos son neutrófilos. La mayor cantidad de leucocitos son neutrófilos. Tamaño de 10 a 12 micras. Y miren aquí, chicos, características de su núcleo, características de su citoplasma. De su núcleo puede tener de dos a cinco lóbulos segmentados. Miren, uno, dos, tres. Acá tiene cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro segmentos de su núcleo. Cuando hay más de cinco, se conoce como hipersegmentación. En este caso, va a presentar heterocromatina y eucromatina. O sea, va a encontrarse su núcleo en descanso y activo cuando sea necesario. En descanso, heterocromatina y cuando está activo, eucromatina. En este caso, no se puede apreciar el núcleo. No se aprecia el núcleo. Y acá está, chicos, miren, el citoplasma, ¿no? ¿Qué voy a encontrar en el citoplasma del neutrófilo? Voy a encontrar los gránulos. Hay tres tipos, ¿ya? Los primarios, los secundarios y los terciarios. Los primarios, acá, por favor, sigan el puntero. También conocidos como azurófilos. Tienen de 0,5 micras. Tienen 0,5 micras de diámetro. ¿Y qué va a tener aquí? Va a tener defensinas. E hidrolasas, ¿ya? Defensinas e hidrolasas que van a ayudar a su proceso de fagocitosis. ¿Ya? Acá, también, estos gránulos azurófilos tienen función del isosoma, ¿no? Que fagocitan cositas. Eso es lo que va a fagocitar. Ya dentro de estos gránulos, tenemos a las defensinas y a las hidrolasas que van a ayudar a degradar lo que se fagocita dentro del neutrófilo. ¿Ya? Luego tenemos a los gránulos específicos o gránulos secundarios. ¿Ya? Estos se tiñen de color rosa. De color rosadito. ¿Ya? Y los gránulos terciarios que tienen fosfatasas y metaloproteínasas. ¿Ya? Esos gránulos terciarios están relacionados con su migración. ¿Ya? Con su migración. Entonces, acuérdense. Gránulos azurófilos, que son los primarios, tienen que ver con la fagocitosis. Gránulos terciarios tienen que ver con su migración. Bien, su tiempo de vida. Miren, en la médula ósea roja, 11 días puede vivir. Cuando ya sale a la sangre, cuando se necesita, 7 horas. Más, no. ¿Ya? En el tejido conectivo, cumpliendo su función de 1 a 4 días. ¿Ya? De 1 a 4 días. Bien, y ustedes se acuerdan, ¿no? Como estamos en la primera clase, acerca de lo que es la extravasación, diapedesis, homing, etcétera, etcétera. No tiene diferentes nombres. Ah, bueno, acá están, ¿no? Las funciones neutrófilos, les mencionaba, ¿no? La primera línea de defensa son micrófagos, ¿no? Agocitan partículas pequeñas, ¿no? Agocitan partículas pequeñas. ¿Qué gránulos ayudan a este proceso? Los gránulos primarios o gránulos azurófilos. ¿Ya? ¿Qué más? Miren acá. Migra a focos de infección e inflamación gracias a la diabetes. Entonces, tú estás tranquilo, te haces una herida. O sea, se mandan las señales respectivas y lo primero que va a llegar a esa zona va a ser el neutrófilo. ¿Cómo se va a fijar del vaso sanguíneo al tejido donde tiene que ir? A través de la diapedesis. ¿Ya? O el proceso de homing, etcétera. Eso que vimos. ¿Ya? Tienen diferentes nombres. No se confunden. Diapedesis, homing, UCES. Relación en lo con lo mismo. Y este proceso va a tener tres pasitos. ¿Ya? Tres pasitos. Miren, el primero. El rodamiento y anclaje, ¿no? Entonces, viene a través de la sangre con toda la velocidad y se tiene que ir ralentizando y fijándose al endotelio, ¿verdad? Fijándose al endotelio del vaso sanguíneo. ¿Ya? Esto lo hace a través de selectinas, ¿ya? Y ligandos de la superficie de los neutrófilos. ¿Ya? ¿Se acuerdan, no? Las ICAM, las ICAM. ¿Se acuerdan, verdad? Las ICAM, las integrinas, las selectinas. ¿Ya? Pero para fijarse, o sea, para fijarse, netamente, selectinas. ¿Ya? Selectinas. Fase de selectinas. Entonces, viene mi neutrófilo que tiene sus receptores, ¿verdad? Y se va a fijar, gracias a las selectinas, se va a ir fijando y va a empezar a rodar con menor velocidad en el endotelio del vaso. ¿Verdad? Luego, ya viene la adhesión, ¿verdad? La adhesión. Ya se fija. Se fija. Ya casi participan las ICAM 1, las ICAM 2. ¿Ya? Ya se fija. Ya deja de rodar. Simplemente se fija. Y una vez que está fijado, está fijo al endotelio de mi vaso sanguíneo, va a hacer la migración transendotelial. ¿Ya? Que va a hacer, va a pasar del vaso sanguíneo al lugar donde se necesita. ¿Ya? Nada más. Tres pasos. Bien, ahora hablemos de los eosinófilos. Chicos, esto sí es importante acá, sus valores normales. De 2 a 4%. ¿Ya? De 2 a 4% es lo normal. Si tengo más de 4%, entonces estamos hablando de lo que es la hiper eosinofilia. ¿Ya? La hiper eosinofilia. ¿Cuándo voy a encontrar esto? En procesos de alergia y en procesos de infección por algún parásito. ¿Ya? Por alguna parasitosis. Dos cosas, ¿ah? Alergia y parasitosis. Así que ya saben, si en su enunciado les mencionan parasitosis, les mencionan alergia, y les hablan de alguna de más de estas características que vamos a ver, entonces puede ser eosinófilos. ¿Ya? Su núcleo acá es bilobulado, ¿ya? Bilobulado. La forma de audífono, ¿no? Miren acá, es más grueso. Pero por general se ve así, ¿no? Esta forma de audífono. No bilobulado. También tiene glánulos azurófilos que funcionan como lisosomas, ¿ya? Y tiene glánulos específicos, ¿ya? Que esos se van a teñir de naranja y estos son los que se ven. Estos son los que se ven ahí. Todos miren todos esos puntitos, ¿no? Estos puntitos, puntitos. Son sus gránulos específicos, ¿ya? A microscopía o a microscopía electrónica, estos gránulos van a tener dos partes, ¿ya? Una parte interna, que es el cristaloide, y la parte externa, ¿ya? La parte interna tiene esta proteína, proteína básica mayor. Esta proteína básica mayor le da color, ¿ya? Le da este color naranja a estos gránulos específicos. ¿Ya, chicos? Y en la parte externa, o en la matriz, tenemos la proteína cationica eosinofílica. ¿Ya, chicos? Proteína cationica eosinofílica. Estos no les van a preguntar, ¿ya? Estos no les van a preguntar. Pero acá, miren, entonces acuérdense, ¿ya? El internum le va a dar color y el externum, esto de aquí, chicos. Eso es importante, lo de las enzimas, ¿ya? Histaminasas y mieloperoxidas. Histaminasa y mieloperoxidas. Y entonces, acuérdense, hay dos tipos de gránulos. Gránulos azurófilos, que hacen función del isosoma, en el eosinófilo también. Y los gránulos específicos. Estos gránulos específicos son los que se tiñen, gracias a su parte cristaloide, ¿ya? Y a su parte externa, su parte de matriz, tenemos a las enzimas importantes. Dos. La histaminasa y la mieloperoxidas. ¿Ya? Histaminasa y mieloperoxidas. ¿Ya? ¿Y cuál es la función? ¿Cuál es la función de estos ceosfinófilos? Miren, pagocitosis de complejos antígenos y anticuerpos en procesos de alergia. ¿Ya? Procesos de alergia. Miren, otra cosa que les pueden poner en el enunciado. Complejos antígenos anticuerpos en procesos alérgicos. ¿Ya? Y también, ¿qué hace? Inactivación de mediadores de la inflamación. ¿Ya? Inactiva mediadores de la inflamación. ¿No? ¿Cuáles son estos? Leucotenos y Stamina. Estos los inactivan. Y miren, acá está. Miren, en casos de parasitosis va a haber un aumento de eosinófilos. ¿No? Y también en un proceso alérgico también va a haber un aumento de eosinófilos. ¿Ya chicos? Acuérdense de esto acá. Más me la van a preguntar por esto. Por parásitos y por procesos alérgicos. Ya tienen que ver ustedes según qué más se especifican en el enunciado. ¿Ya? Y ahora los vasófilos. ¿Ya? El último polimorfo nuclear que vamos a ver en esta clase. Ya esos son los más escasos. Miren, menos de 0,1%. O sea, ni siquiera llega al 1%. ¿Verdad? Núcleo tiene lóbulos irregulares y por lo general no se logra ver. ¿Ya? No se logra ver. ¿Por qué? Porque sus gránulos lo tapan. Miren esta imagen, miren esta imagen. No se logra ver muy bien el núcleo. Lo tapan sus gránulos. ¿Ya? En su citoplasma yo voy a encontrar receptores para la inmunoglobulina E. ¿Ya? Para la inmunoglobulina E es un anticuerpo. Ya sus gránulos son morados, metacromáticos. Esos son detalles. Y acá, estos. Sus gránulos tienen heparina, histamina y factor quimiotáctico eosinofílico. O sea, estos vasófilos pueden llamar a eosinófilos. ¿Ya? Y pueden llamar también a demás células inmunitarias. ¿Ya? Demás células inmunitarias. ¿Cuándo yo voy a encontrar estos vasófilos? En reacciones de hipersensibilidad y en procesos de anafilaxia. ¿Ya? Igual. Miren. Los eosinófilos y los vasófilos van a estar relacionados con procesos de alérgicos. ¿Ya? Procesos alérgicos. ¿Ya, chicos? Así que, pero muy poco preguntan de los vasófilos. No es muy común. Ya no es muy relevante, la verdad. Pero sepan que existe. Sepan sus características. ¿Verdad? Y que sus gránulos tapan al núcleo. ¿Ya? Luego los linfocitos. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar de los agranulocitos. ¿Ya? De los agranulocitos o los mononucleares. Bien. Los linfocitos van a ser los segundos más abundantes. ¿Ya? Haga su tamaño. La forma, chicos. Su núcleo va a ser esférico. ¿Ya? Su núcleo es esférico y ocupa casi todo el citoplasma. ¿Ya? Ocupa casi todo el citoplasma. Bien. Su cromatina es condensada. ¿Ya? No va a dejar ver al núcleo. ¿Ya? Condensada, ojo, en procesos normales. ¿Ya? En un normal. Porque cuando está activo, su cromatina se descondensa para fabricar justamente lo que son sus proteínas que necesitan. ¿Ya? Acá el citoplasma es escaso. ¿Ya? ¿Por qué es escaso? Porque el núcleo ocupa casi todo el espacio. ¿Ya? Y va a ser de color medio azulito o medio morado. Va a haber diferentes tipos. ¿Ya? De la inmunidad celular. ¿Ya? Inmunidad celular. O sea, ataca células que están infectadas. O se relaciona con células infectadas. ¿Ya? Mientras que los linfocitos B participan en la inmunidad humoral. O sea, en la sangre. ¿Ya? En la sangre. ¿Cómo lo hacen? A través de anticuerpos. ¿Ya? A través de los anticuerpos. También tenemos células madre y natural killer. ¿Ya? Natural killer. Bien. Para poder identificar un linfocito B de un linfocito T. Porque se necesitan pruebas. ¿Ya? Se necesitan más pruebas. ¿Por qué? Porque lo hacen a través de identificación de receptores. ¿Ya? Eso ya lo van a ver en inmunología. Inmunología es muy bonito, chicos. Por si acaso. Esto. Lo que les estoy presentando es nada comparado a lo que van a ver en inmunología. ¿Ya? Es bacán. Bien bacán. Bien. Ahora veamos a los monocitos. ¿Ya? ¿Qué son los monocitos? ¿Se acuerdan? ¿No? Los precursores de los macrófagos. ¿No? Los precursores de los macrófagos. ¿Cuál es el origen del monocito? La médula ósea. ¿Ya? Estos son los más grandes. Miren. De 12 a 20 micras. ¿Ya? Tienen de 3 al 8% en cantidad. Y acá está, chicos. Su forma. Mira. Oval. Reniforme. Forma de riñón. O en herradura. ¿Ya? Miren acá. ¿No? Esa forma de herradura. Y esos son sinónimos. ¿Ya? Son sinónimos para la forma de los núcleos. Puede ser un núcleo vahal. Puede ser un núcleo severiforme. Puede ser un núcleo reniforme. O forma de herradura. ¿Ya? Cualquiera de esos 3 tipos puede ser la forma del núcleo del monocito. Su cromatina en procesos normales se encuentra menos condensada. Y va a tener de 2 a 3 nucleolos. ¿Ya? De 2 a 3 nucleolos. ¿Se va a caracterizar por qué? Por tener un citoplasma vasófilo. Y también va a tener gránulos. ¿Ya? Este monocito va a tener gránulos, pero muy poquitos. ¿Ya? Muy poquitos. Su tiempo de vida, 4 días. Y acá está, ¿no? Esto que les deciden en el tejido conectivo se vuelve macrófago. Ya, se vuelve macrófago. ¿Qué más, chicos? ¿Cuál es la función del monocito? Fagocitosis de moléculas grandes. ¿Ya? Fagocitosis de células grandes. Y que presentan también antígenos. Ya, presentan también antígenos. ¿Ya, chicos? Entonces, miren, ¿no? Entonces, acá yo tengo en la médula cómo se forma mi monocito. Sale el monocito a la sangre. Y cuando se le necesita, va a ir un tejido y se va a volver un macrófago, ¿no? Y acá están los nombres que recibe. ¿Verdad? Se acuerdan ustedes. A ver, chicos. Una pregunta. ¿Cuál es esta? Mira. Tiene gránulos y tiene núcleos segmentados. Núcleos segmentados. ¿No? Tres. Acá veo. Uno, dos, tres núcleos. Esto es un examen, chicos. O sea, ahora parece que van a poner imágenes en los exámenes. O sea, es interesante eso. ¿Cuál es? A ver, dígamelo. Cualquiera. No importa si se equivocan. ¿Están vivos? Sí, ¿no? A ver. Es un neutrófilo. Neutrófilo. Exacto. Muy bien. Es un neutrófilo. ¿Ya? Es un neutrófilo. ¿Cómo yo identifico que es un neutrófilo? Primero porque la forma de sus núcleos. ¿No? La forma de sus núcleos. Eosinófilo no es porque tengo más de... Tengo tres. Y encima no están unidos, ¿no? Están claramente segmentados. Vasófilo. ¿Por qué es? Porque obviamente estoy viendo el núcleo. Entonces, eso no puede ser un vasófilo. Ya. Descartado totalmente el limpocito. Descartado totalmente el monocito. Entonces, ¿qué me queda? Un neutrófilo. ¿Ya? Muy bien. Bien, chicos. Terminemos ahora viendo lo que son las plaquetas. ¿Ya? Las plaquetas. Las plaquetas van a ser un fragmento de esta célula gigante. ¿Ya? Las plaquetas son un fragmento del megacariocito. Su valor normal está de 150 a 350 millones. Si tengo menos de esta cantidad, estamos hablando de trombocitopenia. ¿Ya? Trombocitopenia. Bien. Acá está lo que les mencionaba, ¿verdad? Son fragmentos citoplasmáticos de los megacariocitos. ¿Qué es un megacariocito? Es una célula gigante que se encuentra en la médula ósea. ¿Ya? En la médula ósea. Esta célula gigante se va a fragmentar, ¿no? Por diferentes procesos. No es muy relevante. Esto lo van a ver. No, no lo van a ver. En fisiología. En fisiología nos van a conversar cómo ocurre esto de acá. ¿Ya? Pero sepan ustedes que esta célula gigante, este megacariocito, está en la médula. Y se va a fragmentar a canales. Se va a dividir gracias a canales de demarcación. ¿No? Y van a formar lo que son las plaquetas. Entonces, lo que me importa es que el megacariocito me va a formar plaquetas en su fragmentación. ¿Cuál es la función de las plaquetas? Acá está, chicos. Proceso de hemostasia. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Agregación de plaquetas, coagulación, retracción del coágulo y remoción del coágulo. Ya. Todo eso es lo que van a hacer las plaquetas. Pero principalmente ustedes, acuérdense. Plaquetas, procesos de hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? Procesos de coagulación, procesos de reparación de tejidos. ¿Ya? Plaquetas. Reparación de tejidos. Bien. Y la plaqueta tiene dos partes. Ya tiene una zona periférica, o conocida como yalómero. Que es todo esto de acá que ustedes ven. Todo esto de aquí. Y mi zona central. O también conocida como granulómero. De aquí, ¿qué tengo que recordar? A los gránulos. Tiene tres gránulos. Delta, alfa y lambda. ¿Ya, chicos? No les van a preguntar esto. Esto es muy poco común. No he visto hacer ninguna pregunta acerca de plaquetas. ¿Ya? Pero acá están las cosas que tienen. ¿Ya? De estas plaquetas, ¿qué es lo más importante? Sus gránulos. ¿Y qué gránulos son los más relevantes? El alfa. ¿Por qué? Porque tiene fibrinog. El fibrinog nos va a ser una proteína fundamental que vamos a encontrar tanto en el plasma como en las plaquetas. Y que sirve para coagular, ¿no? Para el proceso de, para el proceso de hemostaz. ¿Ya, chicos? Miren, tengo factores 5, factores 8, de plasminógeno. ¿Verdad? Tengo esto. Factor de crecimiento derivado de plaquetas, etcétera, etcétera. Ya esos son rellenos. Recuerden solo ustedes, hay fibrinógenos que se encuentran en los gránulos alfa que se encuentran en la zona central de la plaqueta. Ya, otra vez, fibrinógenos, ¿dónde se encuentran? En los gránulos alfa que se encuentran en la zona central de la plaqueta. Bien, tiene una banda de microtúbulos para mantener su estructura, ¿verdad? Y tiene una forma biconvex. Ya, biconvex. Bien, y acá está, ¿no? Lo que te mencionaba, ese sistema tubular, ¿no? Ese sistema tubular mediante el cual van a liberar sus gránulos. Ya, tiene dos, ¿no? Un sistema canicular abierto, por el que va a liberar los gránulos. Y un sistema tubular denso que va a ser de retículo endoplasmico liso, ¿ya? De retículo endoplasmico liso. Eso también, chicos, no es muy relevante, ¿ya? No es muy relevante. Pero sepan que tiene un sistema tubular, ¿ya? Uno a través, este más importante, porque a través de este va a liberar sus gránulos, ¿no? Sistema canicular abierto. Ya, y la vida media de una plaqueta es de una semana, ¿ya? Y también puede ser, puede extenderse de 8 a 10 días. ¿Ya, chicos? De 8 a 10 días. Ya, chicos, entonces, hasta ahí con lo que es tejido sanguíneo. Ahora, tómense un respiro, ¿ya? A las 11 continuamos con tejido nervioso, ya para terminar la sesión de hoy. ¿Ya, chicos? A las 11 continuamos. ¡Gracias! 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 Ya, chicos, vamos volviendo, vamos volviendo. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca de tejido sanguíneo? ¿Todo claro, chicos? Si no, para explicarles o ahondar, no sé. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Bien? Bueno, yo les creo, chicos, ¿sabes? Igual saben que ustedes pueden escribirme cuando quieran y yo les voy a responder. Bien, entonces, vamos a ver el tejido nervioso. Tejido nervioso. ¿Me pueden confirmar si ven la pantalla, por favor? Sí se ve, profesor. Ya, vamos, chicos. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver características del tejido nervioso. Vamos a ver sus componentes. Y vamos a ver un proceso muy importante del tejido nervioso que se conoce como sinapsis. Ya, sinapsis. Bien, dentro de las características tenemos los siguientes, chicos. ¿Cuál es el origen del tejido nervioso? Origen ectodérmico. Ya, origen ectodérmico. Ecto, ecto. Entonces, ¿se acuerdan, no? Ya hemos visto la primera semana vimos tejido epitelial. La segunda semana, tejido conectivo. Hace la semana, tejido muscular. Y ahorita estamos habiendo tejido nervioso. Los cuatro tejidos principales que conforman todos los sistemas, todos los órganos del individuo. El origen del tejido epitelial. ¿Cuál era? Origen ectodérmico, origen mesodérmico y origen endodérmico. O sea, proviene de las tres capas embrionarias. Ya, ese es el tejido epitelial. El tejido conectivo. ¿Cuál es su origen? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Mesodérmico, ¿verdad? Mesodérmico. Proviene del mesodermo. Igual, el tejido muscular. ¿Cuál es su origen? Mesodérmico también, ¿verdad? Lo vimos en la clase pasada. Y el origen del tejido nervioso es ectodérmico. Ectodérmico. ¿Ya? Viene del ectodermo. Bien, es un tejido altamente especializado, ¿verdad? Porque se va a encargar de qué? Recibir estímulos, interpretar esos estímulos. Y ante esta interpretación va a emitir una reacción. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las funciones del tejido nervioso? Acá está. Funciones sensitivas, funciones de integración y funciones motoras. ¿Ya? Entonces, en lo que respecta a su función sensitiva, se refiere que va a captar estímulos tanto internos como externos, ¿verdad? Va a procesarlos a través de su función de integración. ¿No? Los procesa. Y finalmente va, a través de su función motora, responder. ¿Ya? Responder. Bien, y va a tener dos principales componentes. Las neuronas y las células de la neuroglía. ¿Ya? Neuronas y células de la neuroglía. Entonces, veamos estos componentes, chicos. Acá está. La neurona o célula nerviosa y las células de sostén o también conocidas como neuroglías. ¿Ya? Entonces, veamos a la neurona, ¿no? El componente básico de lo que es el tejido nervioso. Y justo aquí se lo pongo, ¿no? Unidad funcional y estructural del sistema nervioso. Ya voy a tener alrededor de 10 billones, ¿ya? 10 billones de células, chicos. 10 billones. O sea, es un montón, un montón de montón. Sintetiza y libera neurotransmisores. ¿Ya? Esos no se dividen. Ya no se dividen. Bien. Bueno, hay células madres, ¿no? Células madres neurales que podrían dividirse y formar nuevas neuronas a través del ánimo. Con una proteína especial que tiene enestina. Bueno, esto no es relevante, ¿ya? Se los puse porque me pareció súper interesante. Pero, por lo general, ahora para ustedes, las células nerviosas no se dividen, ¿ya? Sin embargo, se cree que a través de esta proteína conocida como onestina, es probable que una célula madre neural pueda diferenciarse y convertirse de nuevo en un neuron. ¿Ya? Pero bueno, para ustedes es que no se divide, ¿ya? No tienen capacidad de dividirse. Y la célula nerviosa va a tener tres porciones. Miren aquí, chicos. Porción receptora, porción conductora y mi porción efectora. ¿Ya? La porción receptora está formada, ¿por qué? Por la dendrita y por el somo. La porción conductora corresponde netamente a lo que es el axón y la vaina de mielina. Y finalmente, su porción efectora, que va a ser sus botones sinápticos. ¿Ya? Sus botones sinápticos también lo van a ver por ahí como telodendrón. ¿Ya? Telodendrón o botón sináptico. Y el órgano efector a donde están conectados estos botones terminales. O sea, esos botones sinápticos. Entonces, tres porciones. Y finalmente, su estructura corresponde a lo siguiente, ¿verdad? El cuerpo, ¿no? O soma. Las dendritas, que son prolongaciones de este soma. Varias prolongaciones. Y el axón, que es una prolongación única del soma. ¿Ya? La prolongación más larga. ¿Ya, chicos? Entonces, esas son las estructuras. Esa es la estructura de la neurona. Bien, entonces, hablemos de la estructura, ¿no? Veamos a lo soma o cuerpo celular. Miren. Acá el citoplasma. El citoplasma se va a conocer como pericario. ¿Ya? Pericario. Ya, pericario. O también como carioplasma. ¿Ya? Su soma va a estar formada por un citoesqueleto. Este citoesqueleto va a tener neurotúbulos y neurofilamentos. ¿Ya? Esos neurotúbulos, estos neurofilamentos, forman las neurofibrillas. Y, bueno, las neurofibrillas forman parte del citoesqueleto de este soma. ¿No? De este soma. Bien, chicos. ¿Qué más? Miren. Esto de aquí es importante. ¿Ya? Porque no sé si lo han preguntado. Pero es importante porque yo me acuerdo que me hizo un monto. Miren, por ahí ustedes van a ver que el soma tiene granulaciones. ¿Ya? Estas granulaciones va a ser... Cuando les hablan de granulaciones, ustedes acuérdense de esto de acá. Mira. Sustancia trigroide. ¿Ya? Sustancia trigroide. Sustancia trigroide, corpúsculos de nísel, sustancia cromófila. ¿Ya? Pero sepan que se refiere al conjunto de ribosomas con retículo endoplasmico rugoso. ¿Ya? Un conjunto de ribosomas y retículo endoplasmico rugoso se conoce como corpúsculo de nísel, sustancia trigroide o sustancia cromófila. ¿Ya? Entonces acuérdense. Si les menciono en granulaciones, ustedes ya saben que se refiere a ribosomas. ¿Ya? A ribosomas y que me están hablando de corpúsculo de nísel, sustancia trigroide y sustancia cromófila. Eso es lo mismo. ¿Ya? Entonces de nuevo se los repito. Un corpúsculo de nísel es retículo endoplasmico rugoso con granulaciones. Estas granulaciones que son, son ribosomas. ¿Ya? Ribosomas. Bien, aquí están los nombres con los que los van a encontrar. Corpúsculo de nísel, sustancia trigroide, sustancia cromófila. ¿Ya? Y también por ahí, ¿ya? Les podéis mencionar esto. Una pila de retículo endoplasmico rugoso. ¿Ya? Una pila de retículo endoplasmico rugoso. También va a ser lo mismo. ¿Ya? Va a ser lo mismo. El retículo endoplasmico rugoso con un conjunto de ribosomas. ¿Ya, chicos? Va a ser lo mismo. ¿Qué más, chicos? En el soma vamos a encontrar el cono axónico. Cono axónico, ¿no? A esta altura vamos a encontrar el cono axónico. Justamente lo que nos va a formar al axón. ¿Ya? En este caso, el cono axónico va a ser una zona, una zona del soma, que no va a tener organelos. ¿Ya? Que no va a tener organelos. Y que va a tener este de aquí. El centro organizador de microtúbulos. ¿Ya? Centro organizador de microtúbulos. Va a ser como una base de su citoesqueleto y del axón. ¿Ya? Acá, chicos, eso es importante. Esto sí, esto sí, miren. Indicadores de actividad metabólica. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué me indica que mi neurona está activa? Esto. Tiene un núcleo eucromático. ¿Ya? O sea, que está en constante acción. No, está activo. Tiene un nucleolo grande. ¿Ya? Un nucleolo grande. ¿Por qué? Porque sintetiza abundantes ribosomas. ¿Ya? Tiene un aparato de Golgi prominente también. Y también tiene varios, ¿no? Tiene varios aparatos de Golgi. ¿No? Miren, acá está. Uno, dos, tres, un montón. Y cuerpo de nícel prominente. ¿Qué es un cuerpo de nícel? Ya les dije. Conjunto de ribosomas con retículo endoplasmico rugoso. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Entonces, sigamos viendo. El soma tiene prolongaciones. Estas prolongaciones se conocen como dendritas. ¿Ya? Dendritas. Entonces, ¿qué son? Evaginaciones o ramificaciones o prolongaciones del soma. ¿Ya? ¿Qué hace este? Forma arborizaciones. Forma una especie de ramal con el fin de expandir el área de superficie receptora. ¿Ya? Mientras más dendritas tenga, mayor capacidad de recibir estímulos tiene. ¿Bien? ¿Qué hacen estas dendritas? Reciben los estímulos de otras neuronas y otra vez del medio. Presenta mitocondrias y también, en este caso, en las dendritas voy a encontrar corpúsculos de nícel. ¿Ya? Corpúsculos de nícel. Y acá, chicos. La característica por excelencia de las dendritas es que tienen espinas o gémulas. Ya miren acá. Yo tengo acá mi soma y miren esa prolongación que viene a ser una dendrita. Y miren esta bolita de aquí. Esta bolita se conoce como espina o gémula. ¿Ya? Espina o gémula. ¿Qué son? Protrusiones de la membrana plasmática, obviamente. Y va a tener filamentos de actina con densidad posináptica. ¿Ya? ¿Qué es la densidad posináptica? Esto de aquí, miren. ¿Ven esta espina? Esta espina, ven que acá tiene sombreado de negro. Ya, ese negro se conoce como densidad posináptica. Y esa densidad posináptica es una zona donde hay abundantes receptores para los neurotransmisores y abundantes canales de sodio, canales de potasio. ¿Ya? Entonces, acuérdense. La dendrita tiene espinas. Esas espinas tienen una densidad sináptica. O de densidad sináptica o de densidad posináptica. ¿Ya? ¿Qué conforma esta densidad posináptica? ¿O por qué se habla de esta densidad posináptica? Porque hay abundantes receptores para neurotransmisores y hay abundantes canales de sodio y potasio. ¿Ya? Tiene formas de hongo cuando ya están maduras y también tiene proyecciones cortas, así como esta rojita aquí que dibuja. ¿Ya? ¿Cuál es el papel importante de estas dendritas o estas espinas? Es que participan en el aprendizaje, ¿no? A través de la plasticidad neuronal. ¿Ya? Aprendizaje. En procesos de aprendizaje, entonces, las espinas o gémulas son muy importantes. ¿Qué es la espina o gémula? Es una parte de las dendritas, ¿no? Es algo que todas las dendritas pueden tener. Bien, chicos. Y miren, acá van a ver, ¿ya? Tengo acá, entonces, mira, mi soma. Tengo acá la acción que se va para allá y tengo lo que son las dendritas, ¿no? Las dendritas. Y miren, no sé si ustedes logran verlo, pero se ven como puntitos. Esos puntitos son las espinas. ¿Ya? Y tienen diferentes formas. Miren, formas de hongo, espina corta, espina delgada, filopodio, etcétera, etcétera. Ya, por lo general son estas aquí, ¿ya? Son estas redonditas, las de formas de hongo. Bien, entonces ahora hablemos del axón. Ya, hablemos del axón. En el axón, el citoplasma que va a haber dentro del axón se va a conocer como axoplasma. ¿Ya? La membrana del axón se conoce como axolema. ¿Ya? Axolema. Bien, y en este caso es la prolongación efectora de la neurona. ¿Qué va a hacer? Va a transmitir el impulso nervioso. ¿Cuál es su origen? Ya se lo dije, ¿no? El cono axónico. ¿Ya? El cono axónico. En ese cono axónico, que es donde está el centro organizador de microtúbulos, ¿se acuerdan? Les mencioné hace un rato. Va a haber mayor cantidad de neurofibrillas, ¿no? Y a través de esa se va a ir prolongando y va a formar justamente lo que es el axón. Bien, la parte final, la parte final del axón se conoce como telodendron. ¿Ya? Como telodendron. Esta ramificación, que es conocida como telodendron, tiene lo que ya les dije, botones sinápticos, ¿verdad? Botones terminales, botones sinápticos. Viene a ser lo mismo. Bien, después del cono axónico, entonces, miren, miren acá ya. Tengo el soma, tengo mi cono axónico, y lo que me va a marcar el inicio de mi axón se conoce como segmento inicial del axón. Ya va a ser la región entre el vértice del cono y la vaina de mi elina. ¿Ya? Vértice del cono y la vaina de mi elina. Bien, acá, a este nivel, a este nivel del segmento inicial, del axón, es de donde ocurre o comienza el potencial de axón, ¿no? El paso del impulso nervioso. Bien, ¿y cuáles son las funciones del axón? Acá están, conducción del impulso nervioso, obviamente, y el transporte axón. ¿Ya? Y el transporte axón. ¿Ya, chicos? Miren acá, imágenes, ¿no? Más de lo mismo. Tengo el soma, miren las dendritas. Ah, por si acaso, el axón no siempre va a ser lo más grueso de una neurona, ¿ya? Hay neuronas que tienen un montón de dendritas y esas vienen a ser las más gruesas. No sé si logran ver acá, por ejemplo, miren esta imagen. Miren este axón chiquitito y miren esta dendrita. Bueno, es sota, ¿no? Entonces, ya por si acaso, no se confundan. No se voy a ir a confundir. ¿Ya, chicos? ¿Y cuál es la función? Una función más del axón es el transporte axónico, ¿no? Es lo que vamos a ver ahorita. Pero para poder hablar del transporte axonal tenemos que seguir viendo la estructura del axón. Entonces, mira, tiene una estructura de microtúbulos, ¿no? Entonces, acuérdense, ¿no? Mira, acá tengo una imagen de mi neurona de nuevo. A esta altura está el cono axónico y acá está el segmento inicial del axón. No que va a ser una continuación de este cono axónico, ¿no? Sino que ya va por un caminito, ¿no? Por un caminito. Ese caminito también son microtúbulos, ¿ya? Y tiene dímeros de tubulina. Estos dímeros de tubulina que hacen le dan estabilidad y va a tener extremos positivos y extremos negativos. ¿Dónde está el extremo negativo? Acá, ¿ya? En el cono axónico. Y va hacia la cola, hacia el extremo positivo, ¿ya? ¿Qué más vamos a encontrar en la estructura del axón? Vamos a encontrar placas periaxoplásmicas, ¿ya? Placas periaxoplásmicas. Vamos a encontrar clasificación... No, perdón. Placas periaxoplásmicas. A ver. Ahorita vamos a ver... Vamos a hablar de la mielina, ¿ya? La mielina tiene, al momento de formarse, va a dejar un pedazo de citoplasma. Ese citoplasma va a interaccionar con lo que es el axón, ¿ya? Y eso se conoce como placa periaxoplásmica. Ya, no es muy relevante, chicos, pero por si acaso se los menciono, ¿ya? Y ahora, hay dos tipos de axones. Puede ser mielínico, si tiene revestimiento o cobertura de mielina, y los amielínicos, que son los que no se encuentran recubiertos de mielina, ¿ya? Entonces, una vez mencionado esto, más que nada de los microtúbulos, que es su estructura, ahora podemos hablar del transporte axonal, ¿verdad? ¿Qué va a ser bidireccional? ¿Y cuál es la característica del transporte axonal que es bidireccional? ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que van a ir sustancias hacia la cola como van a venir sustancias de la cola hacia el somo, ¿ya? Bidirección, dos direcciones. Entonces, va del soma a la cola, de la cola al somo, ¿ya? Y hay de dos tipos, transporte axonal anterógrado, transporte axonal retrógrado, ¿ya? El anterógrado, ¿cuál es? Del soma al terminal axónico, ¿no? Del cono o del soma al terminal axónico. En este caso, ¿qué voy a usar yo? Voy a usar cinesina, ¿ya? Voy a usar cinesina y voy a usar ATP. ¿Se acuerdan, no? Cinesina que es una molécula motor, ¿verdad? Eso lo han visto, creo, en biología, ¿no? Cómo se transportan vesículas, cómo se transportan organelos a través del citoesqueleto. Acá es más de lo mismo. El tema está en que el transporte anterógrado usa ATP, ¿ya? Usa ATP. Por eso se caracteriza. Y acuérdense, anterógrado del soma al terminal axónico, cola. Como ustedes quieran ver. Y el retrógrado del terminal axónico o de la cola hacia el soma. ¿Ya? Hacia el soma. En este caso, ya no voy a usar cinesina, sino voy a usar dineina, ¿ya? Dineina. Dineina. Entonces, miren, aquí en esta imagen, la cinesina, se la ponen de color naranja, va del soma a la cola. Y acá, miren, va en el retrógrado de la cola al soma, usando que dineina, ¿ya? Dineina. Bien, ¿qué más, chicos? Obviamente, para que esta cinesina y esta dineina se puedan desplazar, tiene que haber una estructura, ¿no? Esta estructura está formada por microtúbulos, por filamentos intermedios. ¿Ya? Ya les mencioné acá, ¿no? Acá está. Ya, chicos, ahora, primera enfermedad asociada a lo que es el transporte axonal. Miren acá, la rabia, ¿ya? La rabia. Es una enfermedad infecciosa neurológica y transporta el virus, que ocasiona esto, a través de la vía retrógrada, ¿ya? O sea, quiere decir, el virus lo transporta de aquí, del terminal axónico, hacia el soma de la neurona. ¿Ya? Entonces, acuérdense, la rabia tiene que ver con transporte axonal retrógrado, ¿ya? Por si les ponen ahí un anunciado, ¿no? Les ponen un paciente, mordido por un perro, se sospecha de rabia, ¿qué pasa, no? O qué estructuras están relacionadas. Entonces, ya saben, primero axón, después una función de la axón que es el transporte, y específicamente, ¿qué transporte? Transporte retrógrado. ¿Ya? Transporte retrógrado. ¿Ya, chicos? Súper sencillo. Bien, ahora veamos la clasificación de las neuronas. Ya, a ver, van a haber tres clasificaciones importantes de neuronas. Según su número de prolongaciones, según su tamaño, y según su función, ¿ya? Tres. Según su número de prolongaciones, tengo tres tipos principales que les colocan ustedes. Hay más, ¿ya? No se lo queden viendo más libros ni nada, porque hay un montón de clasificaciones. Ya, pero según su número de prolongaciones, para ustedes, para la universidad, hay tres. Bipolar, multipolar y pseudomonopolares. ¿Ya? La bipolar tiene un axón y una dendrita. Un axón, una dendrita, nada más. ¿Dónde lo voy a encontrar? Mira, en la retina, ¿no? A nivel del ojo, en la mucosa olfatoria, en la zona vestibular y coclear del oído. ¿No? Entonces, ojo, nariz, oreja. Ojo, nariz, oreja. Puedo encontrar neuronas bipolares. ¿Ya? Ahora, neurona multipolar. Ahorita vamos a ver más imágenes de estas neuronas. Ya, tiene un axón, pero puede tener un montón de dendritas. ¿Ya? Un montón de dendritas. Por lo general, estas neuronas multipolares son motoneuronas o interneuronas. Y ahorita las vamos a ver. ¿Ya? Pero acuérdense, es un axón y de dos a más dendritas. Y las pseudomonopolares es un axón que se divide cerca del zon. ¿Ya? Y se puede originar de estas neuronas bipolares. ¿Ya? Por lo general, son de carácter sensitivo. Entonces, miren, aquí está pseudomonopolar. ¿No? Entonces, miren, yo tengo el axón. El axón se divide cerca del soma. Y del mismo axón es que se van a formar las dendritas. ¿Ya? Ya no del soma directamente, sino del axón. ¿Ya? ¿Dónde lo encontramos? En ganglios sensitivos. ¿Ya? En ganglios sensitivos. ¿Ven? Estas son clasificaciones según su número de prolongaciones. Ahora, según su función, pueden ser sensitivas, pueden ser interneuronas, o también conocidas como neuronas de asociación, y también pueden ser conocidas como motoras o efectoras. ¿Ya, chicos? Las sensitivas son las pseudomonopolares. ¿No? Estas que les mencionaba acá. Acá están, miren. Pseudomonopolares en ganglios sensitivos. ¿Ya? En ganglios sensitivos son sensitivas. ¿Ya? Entonces, las sensitivas que son pseudomonopolares. Las vamos a encontrar en los ganglios raquidios. ¿Ya? En los ganglios raquidios que son... ¿Que son de dónde, chicos? De lo que sale de la médula. ¿Ya? De lo que sale de la médula. Ahorita vamos a ver un toque más de eso. ¿Ya? ¿Qué hacen esas sensitivas? Van a llevar el estímulo al sistema nervioso central. ¿Ya? Llevan el estímulo al sistema nervioso central. Bien. También las voy a encontrar en las terminaciones nerviosas de la piel. ¿Ya, chicos? Entonces, miren aquí a mi neurona sensitiva. ¿Ya? Tengo aquí terminación nerviosa de la piel. ¿No? Tengo mi neurona sensorial que recibe los estímulos. Los lleva hacia la médula que es parte del sistema nervioso central. ¿Ya? Parte del sistema nervioso central. Luego, las interneuronas que corresponden a la mayor cantidad de neuronas que hay. ¿Dónde las encontramos? En acá, ¿no? Las que integran justamente estas neuronas. Neuronas, ¿no? Reciben la señal. Estas procesan la señal y mandan una respuesta, ¿no? Mandan una respuesta. O le dan la señal a otro tipo de neurona para que dé la respuesta. Entonces, acuérdense, las interneuronas son el 99% de neuronas. Y, finalmente, tendemos a las motoras o efectoras. Ya, entonces, miren. Neurona sensitiva envía la señal. Neurona de integración o interneurona procesa esa señal y le manda su respuesta a la neurona efectora. Perdón, sí, neurona efectora o motora. Ya, esta neurona motora o efectora sale de la médula hacia el músculo. Ya, hacia el músculo esqueleto. ¿Ya? ¿Qué hace? Responde al estímulo. Ya, chicos. Y según su tamaño, pueden ser o golgui 1 o golgui 2. Ya, miren. Acá están. Estas son multipolares, por ejemplo, ¿no? Multipolares, ¿no? Un axón y miren cuántas diendritas. Un axón y miren cuántas diendritas. Bien, las golgui 1 corresponden también a neuronas motoras. Tienen axón grande. Y voy a encontrar a las de Purkinje, que van a estar en el cerebelo. A las piramidales, que van a estar en el cerebro. Y algunas motoras que van a estar inmersas en la médula. ¿No? Que van a estar justamente relacionadas con el sistema músculo esqueleto. Ya, chicos. De todo esto que quiero que recuerden ustedes, a estas células. Mira, las de Purkinje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las de Purkinje tienen una forma muy particular. ¿Ya? Muy particular. Forma de forma arbórea. ¿Ya? Forma de arborización. ¿Ya? Arborización. Cuando ustedes vean en algún enunciado que les hablan de una neurona que tiene características de árbol, les hablan de arborización, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes sospechen células de Purkinje, neuronas de Purkinje. ¿Ya? ¿Dónde las encuentro? En el cerebelo. ¿Ya? Miren, ya tienen dos estructuras para relacionarlas. Neuronas de Purkinje con cerebelo. Ya les dije, arborización. Tres cositas. Tres relaciones. ¿Ya? Arborización. Cerebelo. Células de Purkinje. ¿Ya? Y las volvidos que, por lo general, son interneuronas, ¿no? Son interneuronas. Axon y dendritas del mismo tamaño. Son estrelladas y son granulosas. ¿Dónde las encuentro? En corteza cerebelosa también. ¿Ya? Ahora, veamos ahora lo que es la formación de la mielina. ¿Se acuerdan que les dije que el axón puede ser de dos tipos, ¿no? Mielínico o amielínico. Y se encuentra recubierto por mielina o no se encuentra recubierto por mielina. Entonces, para hablar de esto, tengo que mencionar qué es la mielina. La mielina es una membrana celular de células de Schwann o oligolendrocitos. ¿Ya? Esta membrana celular está dispuesta concéntricamente. Y tiene 80% de lípidos y 20% de proteínas. ¿Ya, chicos? Entonces, miren aquí. Yo tengo, acá está mi axón. Tengo mi axón. Tengo mi axón. Y yo puedo tener dos tipos de células que me van a formar mielina. ¿Cuáles son esos dos tipos? Célula de Schwann o oligodendrocito. ¿Ya? Oligodendrocito o célula de Schwann. ¿Qué hacen estas células? Forman vainas de mielina. ¿Cómo las forman? Disponiendo concéntricamente alrededor del axón. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a ver. En el sistema nervioso central, las vainas de mielina van a estar formadas por los oligodendrocitos, como ven en esta imagen. ¿Ya? Mientras que en el sistema nervioso periférico va a estar formado por células de Schwann. ¿Ya? Por células de Schwann. Ahora, ¿cómo recuerdo esto? Mira, lo más normal es que cuando te mencionan células de Schwann, ¿no? SC, ¿no? Tú piensas en el sistema nervioso central, ¿no? SC de Schwann. Pero no, va a ser lo contrario. ¿Ya? El sistema, cuando vean ustedes acá, miren. A ver. Estas dos células de Schwann. Entonces, acuérdense del sistema nervioso periférico. Porque va a ser lo contrario a lo primero que se tiene en la mente, ¿no? Tú ves SC, puedes relacionarlo con el sistema nervioso central. ¿Ya? Bien, en este caso va a ser lo contrario. Las células de Schwann forman la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. ¿Ya? Y el oligodendrocito en el sistema nervioso central. ¿Ya, chicos? ¿Cuál es la característica principal que van a diferenciar a estas células que forman mielina? Mira, ese es en el sistema nervioso central y ese es en el sistema nervioso periférico. ¿Ya? En el sistema nervioso central, el oligodendrocito va a formar la mielina de varios axones. ¿Ya? Ven aquí cómo sus prolongaciones forman diferentes tipos de mielina. Mira, tengo una, tengo dos, tengo tres, cuatro y así, un montón. Mientras que el, mientras que la célula de Schwann solo forma el axón, perdón, solo forma la vaina de mielina de un axón. ¿Ya? En el sistema nervioso periférico, la célula de Schwann forma la vaina de mielina de un axón. ¿Ya? De un solo axón. ¿Ya, chicos? Mira, entonces aquí, acá está, ¿no? Sus prolongaciones rodean al axón de manera concéntrica y mira, mieliniza de 40, 50 axones. ¿Ya? El oligodendrocito, un monstruo es salvaje. Oligodendrocito. Mientras que la célula de Schwann solo rodea al axón de, solo rodea a un axón. ¿Ya? A un axón. Bien, en este caso, sus membranas celulares se van a fusionar y se va a formar lo que es el mesoaxón interno y mesoaxón externo. ¿Ya? Ahorita vamos a ver. Miren acá. Miren esta imagen, acá estamos con la letra B. Tengo acá mi axón y tengo mi célula de Schwann. ¿Qué va a pasar? Esto se va a interdigitar. ¿Ya? Va a venir por este lado una parte y esta placa va a venir por este lado y se van a interdigitar. ¿Ya? Se van a fusionar sus membranas celulares. ¿Ya? Y se va a formar el mesoaxón interno. Va a ser la capa que esté en contacto con el axón. ¿Ya? Mesoaxón interno. Y el mesoaxón externo va a ser la capa propia de la célula de Schwann que no va a estar en contacto con el axón. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? En este mesoaxón externo yo voy a encontrar al núcleo de la célula de Schwann. Por ahí, ¿no? Por ahí. No se va a... ¿Cómo se dice? Se va a alejar. No se va a alejar. Y ahorita por acá... Acá está, miren. Pues, ¿no? Miren acá. Mesoaxón externo. Es esto que está afuera. Y miren cómo el núcleo de la célula de Schwann se ha puesto de forma periférica, ¿no? Y el mesoaxón interno van a ser las placas que van a estar en contacto con el axón. ¿Ya, chicos? Y acá hay algo importante que mencionarles. Es esto de aquí, miren. Vamos a borrar aquí, aquí, aquí. Y es esto de acá, chicos. Lo que es el... Eso, la incisura de Smith-Lantern. ¿Ya? ¿Qué son estos? Son residuos citoplásmicos de la célula de Schwann. ¿Ya? Se siguen residuos citoplásmicos de la célula de Schwann. ¿Ya, chicos? Entonces, sepan eso. Ya, sepan eso. Ahora, otra cosita importante es que, miren aquí. Yo tengo mi axón y tengo una célula de Schwann. ¿Ya? Y tengo, ustedes se acuerdan, ¿no? El nódulo de Ranvier. ¿Verdad? El nódulo de Ranvier va a ser un espacio que no va a estar recubierto por mielina. ¿Ya? O que va a haber muy poca mielina. ¿No? ¿Se acuerdan ustedes del paso del impulso nervioso? ¿No? Que ahorita lo vamos a ver mejor. ¿Ya? Pero acuérdense de esto. El nódulo de Ranvier. ¿Ya? Y también esto de aquí que ya les dije. Dicisura de Smith-Landram. Que es residuos citoplásmicos de mi célula de Schwann. ¿Ya, chicos? Y para la formación de esta mielina, tengo que, o me voy a necesitar de proteínas. ¿Cuáles son estas proteínas? Acá están tres principales. La proteína cero de mielina. La proteína proteolipídica. Y la proteína básica de mielina o MBP. ¿Ya? Yo he visto que preguntan por esta. Y por esta. ¿Ya, chicos? Veamos. Entonces, la proteína cero de mielina es característica propia del sistema nervioso periférico. ¿Ya? Sistema nervioso periférico. Bien. Guarda relación con la membrana plasmática de mi célula de Schwann. Y miren acá, si hay una mutación del gen, entonces, o sea, del gen que codifica esta proteína, por este caso, del gen que codifica esta proteína. Entonces, ¿qué sucede? Mi mielina no se va a formar bien. Voy a tener una mielina inestable. Lo que va a favorecer la aparición de enfermedades desmielinizantes. ¿Ya? Bien, chicos, acá un datito para ustedes. Mira, el grosor de la vaina de mielina está regulado por la neurogulina. Perdón, la neuregulina. ¿Ya? La neuregulina. Su factor de crecimiento. Ya es un factor de crecimiento. Bien, acá la proteína básica de la mielina la voy a encontrar tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. ¿Ya? Y esta de aquí, la PMP, solo va a ser del sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, acuérdense, la cero es del sistema nervioso periférico, la lipídica del sistema nervioso central, y voy a encontrar la básica en ambos. ¿Ya? En el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. ¿Ya, chicos? Acá, entonces, hablemos ahora del impulso. Acá está lo que les iba a contar. El impulso, pues, la mielina hace que el impulso sea saltatorio. ¿No? Entonces, esta capa de mielina va a hacer que el impulso salte, que llegue más rápido a su objetivo. ¿Ya? Va a saltarse a la mielina. ¿Cómo lo hace? ¿O por qué lo hace? Porque la mielina tiene mayor composición de, ¿qué les dije? ¿Se acuerdan? Son lípidos, ¿no? 80% lípidos, 20% proteínas. ¿Verdad? Entonces, al ser lipídica, va a permitir el salto de lo que es el impulso nervioso. ¿Ya? Entonces, va a saltar. Pam, pam, pam. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser un impulso más rápido. ¿Ya, chicos? Va a ser un impulso más rápido. Bien, entonces, acuérdense, tengo mi axón, tengo mi vainas de mielina, y los espacios que tienen menor densidad de mielina se conocen como nódulos de rampía. ¿Ya? No lo voy a ver rápido. Chicos, y ahora tenemos que ver lo que son las enfermedades asociadas a la mielina. ¿Ya? Que son dos. No, una nomás. Que es esta de aquí. La enfermedad desmielinizante. ¿Ya? La esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple. ¿Ya? ¿Qué sucede aquí, chicos? En la enfermedad desmielinizante conocida como esclerosis múltiple, va a haber una destrucción de los oligodendrocitos. ¿Ya? Si hay una destrucción de los oligodendrocitos, ¿qué sucede? A nivel del sistema nervioso central, no va a haber vainas de mielinas. ¿Ya? No va a haber vainas de mielinas. Por lo tanto, el impulso nervioso en el sistema nervioso central se va a ver afectado y no se va a procesar bien los estímulos. ¿Ya? Esta esclerosis múltiple se ve reflejada con procesos neurodegenerativos. ¿Ya? Neurodegenerativos. O sea, que vas a ver que no va a poder hablar, que va a presentar reacciones vegetativas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Va a haber atrofia. Si quieren verlo así, atrofia. Atrofia cognitiva. ¿Ya? Atrofia cognitiva. Mientras que hay una enfermedad que es neurodegenerativa. ¿Ya? Esta enfermedad desmielinizante. Ojo, tiene que ver con la destrucción de ludodendrocitos. Y otra enfermedad asociada al sistema nervioso, perdón, al tejido nervioso es esta de aquí. La esclerosis lateral amiotrófica. ¿Ya? La que tenía famoso Stephen Hawking. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué va a pasar en este caso? En esta enfermedad va a haber una destrucción de neuronas motoras. ¿Ya? Destrucción de neuronas motoras. Entonces, te vas a atrofiar hablando sistémicamente. O sea, no vas a poder moverte. Vas a tener una limitación física. Pero tu cognición va a permanecer sin alteraciones. ¿Ya? Sin alteraciones. Lo que es diferente a lo que es la esclerosis múltiple. ¿No? Acá sí hay deterioro cognitivo. ¿No? Mientras que acá no hay deterioro cognitivo. ¿Ya? Entonces, acuérdense de eso. ¿Ya, chicos? Ahora nos falta ver. Ya vimos a la neurona. Todas sus partes. Toda su estructura. Ahora vemos a las células de sostén. Esta es más rápido. ¿Ya? Esas células de sostén, obviamente, le dan... Le brindan soporte a las neuronas. ¿Ya? Y vamos a tener las siguientes. Miren, en el sistema nervioso central, yo tengo astrocitos. Tengo oligodendrocitos. Tengo la microglía. Y las células ependimarias. ¿Ya? Mientras que en el sistema nervioso periférico, tengo a mis células de Schwann. Y tengo mis células satélite. ¿Ya, chicos? Entonces, en el sistema nervioso central, tengo los astrocitos, que tienen forma de estrella. Ya tienen forma de estrella. Y voy a tener de dos tipos. Ya fibrilares y protoplasmáticos. Ya fibrilares y protoplasmáticos. Miren, los fibrilares tienen prolongaciones largas. Ya tienen pocas ramificaciones. Y se unen a capilares para formar la barrera hematoencefálica. ¿Ya? Hematencefálica. ¿A través de qué? De su pie vascular. O también conocido como pie chupador de cajal. ¿Ya? Pie vascular o pie chupador de cajal. ¿Ya? Forman qué? La barrera hematocefálica en conjunto con los capilares. ¿Ya, chicos? Entonces, acuérdense. ¿Qué tipo de astrocitos forma la barrera hematoencefálica? Los astrocitos fibrilares. ¿A través o con qué estructura? Con sus pies vasculares o pie chupador de cajal. ¿Ya? Y tengo... Esto es un ejemplo de astrocito fibrilar. Y acá tengo mi astrocito protoplasmático. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Mira, sus prolongaciones son más gruesas. ¿Ya? Sus prolongaciones son más gruesas. Y esta va a estar en contacto con qué? Con lo que es la pia madre, que es una menige. ¿Ya? Es una menige. Bueno, ya vimos a los oligodendrocitos. Y la microglía va a tener función fagocítica. Y esta va a ser la célula de defensa del sistema nervioso central. ¿Ya? Célula de defensa del sistema nervioso central. Y, bueno, las células septimarias solo van a atapizar. Ya van a atapizar. Y en el sistema nervioso periférico ya vimos, ¿no? Las células del Schwann, que forman la vaina de milina. Y las células satélite, que simplemente proveen nutrientes y sostén a las neuronas que se encuentran en el sistema nervioso periférico. ¿Ya, chicos? Acá, pregunta, a ver. Las células de la neuroglía tienen características estructurales y funcionales diferentes. Marca la respuesta correcta respecto a ellas. Ahorita las acabamos de ver. ¿Verdad? Las células del Schwann es una glía del sistema nervioso central. ¿Eso es verdadero o falso? Alguien, por favor. Lo hemos visto hace un rato. Lo regreso para que vean. Células del Schwann. ¿Dónde está? En el sistema nervioso periférico. Y entonces, no es falso. Acá es el sistema nervioso periférico. Las células epentimarias producen líquido cefalorraquídeo. No, ¿verdad? Solo tapiza. Ya, solo tapiza en el condú. La microglía solo se encuentra en la sustancia blanca. Eso es falso. También vamos a ver por ahí en la sustancia gris. Y ahorita vamos a hablar de eso. El oligodendrocito carece de prolongaciones citoplasmáticas. Esto es falso. Pues no, si no, no puede formar las 40 vainas de melina o 50 vainas de melina. Entonces, sí tiene prolongaciones citoplasmicas. Acá sí tiene. ¿Y los astrocitos tienen pies vasculares o pies chupadores de cajal? Sí, pues esta es mi respuesta. ¿Ya? Esta es mi respuesta. Chicos, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta o algo? ¿Todo bien? Chicos, ¿todo bien? Se fueron a dormir. ¿Alguien por favor confirme? Sí, todo está bien. Genial, gracias. Bien, chicos. A ver, otra pregunta. A una persona de edad avanzada le diagnostican esclerosis múltiple. Que compromete al sistema nervioso central. ¿Qué célula de las mencionadas estarían comprometidas? Chicos, lo hemos visto hace un rato. Esclerosis múltiple me genera, ¿qué cosa? Una desmielinización del sistema nervioso central. ¿Quién forma la vaina de mielina o la mielina en el sistema nervioso central? Por favor, díganmelo a ustedes. Una persona. Cualquiera. Háblelo. Dígalo. Manifiestelo. Chicos. ¿Nadie? Chicos, hola. Ya bueno. Están tímidos hoy día. El oligodendrocito, ¿ya? El oligodendrocito. Chicos, ahora tenemos que hablar finalmente de lo que es la sinapsis. De lo que es la sinapsis. La sinapsis, ¿qué va a ser? Va a ser la unión entre la neurona y una célula glandular o una fibra muscular, ¿ya? Y la sinapsis, seguría, puede ser axodendrítica, ¿no? Si es una unión de axón con dendrita. Puede ser axosomática, si es una unión del axón directamente con el soma. Puede ser asoaxónica, si es un axón con axón. O puede ser axoespinosa, si es un axón con una espina de la dendrita, ¿ya? Ahora, según su mecanismo de conducción, puede ser sinapsis química o sinapsis eléctrica, ¿ya? La sinapsis química es con liberación de neurotransmisores. Y la sinapsis eléctrica es por el paso de iones, ¿ya? Voy a ver esto en el sistema, perdón, en el músculo liso, perdón, en el sistema nodal, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que vimos en la clase pasada las fibras que conducían el impulso nervioso en el corazón, ¿verdad? Las fibras de Purkinje. Esto, en este caso, ellas hacen sinapsis eléctrica, ¿ya? Y todo lo demás del organismo es sinapsis química a través de neurotransmisores. Y entonces hablemos de la sinapsis química. ¿Cuáles son los componentes? Tiene tres componentes, ¿ya? El componente presináptico, que corresponde al botón terminal del axón. A la hendidura sináptica, que es el espacio que separa al axón de su componente posináptico, ¿ya? Entonces, son estos tres componentes, chicos. Mira, en el componente presináptico yo tengo mi botón terminal. Y en el botón terminal yo voy a tener vesículas. Estas vesículas tienen al neurotransmisor, ¿ya? Al neurotransmisor. Se van a encontrar a esta altura. ¿Dónde está el puntero? A esta altura se van a encontrar las vesículas. Cuando llega el impulso nervioso, ¿qué va a suceder? Estas vesículas van a migrar hacia la membrana del botón terminal. ¿Para qué? Para fusionarse con esta y liberar a los neurotransmisores, ¿ya? Esto, esta liberación lo va a hacer a través o gracias a estos canales de calcio, ¿ya? Esos canales de calcio, al momento que llegue el impulso nervioso, se van a abrir y van a permitir que se liberen esos neurotransmisores, ¿ya, chicos? Y finalmente, estos neurotransmisores son vertidos, ¿hacia dónde? Hacia la atidura sináptica, ¿ya? Y una vez en la atidura sináptica, ¿qué voy a encontrar yo? Voy a encontrar que el neurotransmisor va a interaccionar con el receptor que se encuentra en dónde? en la membrana postsináptica, ¿ya? En la membrana postsináptica. Igual, esta membrana postsináptica, que por lo general vienen a ser dendritas, tiene también una densidad postsináptica, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije, no? Abundante cantidad de receptores, abundantes transportadores de sodio y potasio, ¿ya? Eso es lo que ocurre, o a eso se le conoce como densidad sináptica. ¿Ya, chicos? Entonces es súper sencillo de recordar. Bien, ya, chicos, ahora para culminar veamos el sistema nervioso. Entonces ya vimos los cuatro tipos de tejidos, ahora veamos cómo se organiza para formar el sistema nervioso. Bien, veamos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿no? Esa es la división principal del sistema nervioso. Bien, el sistema nervioso central va a estar formado por esto, chicos. El encéfalo y la médula espinal, ¿ya? El encéfalo y la médula espinal. Vemos entonces primero a la médula espinal. Bien, chicos. Acá yo voy a tener dos cosas, ¿ya? La sustancia blanca o sustancia periférica y la sustancia gris, ¿ya? Entonces yo tengo mi médula espinal, ¿verdad? Tengo mi médula espinal y tengo la sustancia blanca hacia la periferia, ¿verdad? Y mi sustancia gris hacia adentro, ¿ya? La sustancia blanca tiene fibras nerviosas mielínicas, ¿ya? O sea, va a ser axones con mielina. ¿Ya, chicos? Y en la sustancia gris van a formar una especie de H, ¿ya? Una especie de H. Y van a tener dos astas, ¿ya? Las astas posteriores y las astas anteriores o ventrales, ¿ya? ¿Ya, chicos? Entonces, aquí, de la médula espinal, recuerden, ¿ya? Blanco es periférico y el gris es hacia adentro, ¿ya? Es central. Acá voy a encontrar lo siguiente, miren. En la sustancia gris yo voy a encontrar somas, voy a encontrar células de la glía, ¿no? Células gliales, voy a encontrar fibras amielínicas, o sea, sin mielina. Y estas tres estructuras en conjunto van a formar lo que es el neuropilo, ¿ya? Lo que es el neuropilo. A ver, si yo tengo somas, obviamente voy a tener dendritas, ¿no? Voy a tener dendritas. Entonces, está además de decir que las dendritas también forman parte del neuropilo, ¿ya? Del neuropilo. Bien, entonces acá las astas anteriores son estas acá, ¿verdad? De estas astas, que son las más anchas, van a salir los nervios motores, ¿ya? Van a salir los nervios motores. Y las astas posteriores, en estas astas es donde se van a concentrar la mayor cantidad de neuronas de nuestro sistema nervioso, ¿ya? Porque acá van a estar las neuronas integradoras, ¿no? Las que procesan la información, las que procesan los estímulos. ¿Ya, chicos? Miren acá, en la sustancia blanca periférica, que tenemos que, ya les dije, no van a ser fibras nerviosas, que van a tener mielina, pero esta mielina va a tener mayor concentración de proteína, ¿ya? Mayor concentración proteica, a diferencia de las demás vainas de mielina que vamos a encontrar, ¿ya? Porque recuérdense que la mielina tiene 80% de lípidos, 20% de proteínas. Pero en este caso, en este caso voy a encontrar mayor cantidad de proteínas, ¿ya? En la sustancia blanca que se encuentra en la médula espinal. En el centro de todo esto tengo que mi canal raquídeo, ¿ya? Mi canal raquídeo. Aquí es donde están las células ependimarias, ¿no? Las células ependimarias, que es una glía del sistema nervioso central, tapizan este canal raquídeo, ¿ya? A ver, chicos, acá pregunta. En el sistema nervioso central se menciona el neuropil. ¿Qué elementos conforman ese neuropil? A ver, marque la respuesta correcta. Fibras nerviosas mielínicas, prolongaciones tendríticas, los núcleos de las glías. No, esta no, núcleos de glías no, ependimocitos tampoco. Soma de las neuronas. A ver, acá tengo uno, tengo dos, tengo tres. Fibras amielínicas, o sea, fibras mielínicas no es, ¿no? Son fibras amielínicas, ¿no? Entonces tengo prolongaciones tendríticas y tengo el soma de las neuronas. ¿Cuál es mi clave, chicos? ¿Cuál es mi clave? ¿O cuál sería mi clave? Bien, acá la respuesta son las dos, ¿ya? Prolongaciones tendríticas y el soma de las neuronas. Esa es una pregunta con trampa. Ya, chicos, lo más probable es que acá la respuesta correcta sea esta, pero pueden marcar las dos y pueden reclamar, ¿ya? Lo pueden reclamar, ya saben, si reclaman va con el texto que diga eso, ¿no? Bueno, prolongaciones tendríticas y soma de las neuronas. Y el doctor les va a validar porque se va a dar cuenta. Si van con el texto de referencia que es este grandazo, el Kierstenberg, que está en clínica aquí, van a poder reclamar y van a poder validar esta pregunta. Esta pregunta es antigua, ya la encontré por ahí. Pero bueno, ya saben, prolongaciones tendríticas y el soma de las neuronas. Entonces, ya vimos a la médula espinal, ahora veamos al encéfalo. El encéfalo tiene al cerebro y al cerebelo, ¿verdad? El cerebro tiene su corteza, la redundancia de la corteza cerebral. Ya, voy a encontrar acá 10 millones de neuronas. Y en este caso, la sustancia gris va a ser periférica y la sustancia blanca va a ser la central. Ya no va a ser como en la médula espinal, que es al revés, ¿verdad? En la médula espinal, la sustancia blanca cubre a la sustancia gris. Pero en la corteza cerebral va a ser al revés, ¿no? La sustancia gris va a cubrir a la sustancia blanca. Ya, chicos, y acá voy a tener 6 capas. 6 capas. Esto jamás en su vida le van a preguntar. Bueno, por tal, no se lo van a preguntar. O sea, me refiero en práctica. No sé si le van a poner que identifiquen qué tipo de neurona es, porque es muy difícil de identificar. Pero les pueden preguntar por preguntas teóricas, como en este caso. Entonces, ustedes tienen que saber lo siguiente. En la capa molecular, ya, en la capa molecular, voy a tener a células horizontales. Ya, células horizontales y glías. Ya, chicos, estoy yendo de afuera hacia adentro, ya. De afuera hacia adentro. Y entonces, todo esto, toda esta corteza es, ¿qué cosa? Sustancia gris, ¿verdad? Sustancia gris. Entonces, tengo mi primera capa, células horizontales, y a ese nivel voy a encontrar glías. Ya, luego tengo mi capa granulosa externa. ¿Qué voy a encontrar? Voy a encontrar neuronas estrelladas. También voy a encontrar glías. Luego tengo mi tercera capa, la capa piramidal externa. ¿Qué voy a encontrar? Neuronas piramidales. ¿Se acuerdan? Les dije, ¿no? Neuronas piramidales, que son neuronas multipolares, ¿verdad? Golguidos. Golguidos. Y también voy a encontrar glías. ¿Ya? Acá está, mira. Esta es una célula piramidal, ¿verdad? Esta es una célula piramidal. Bien. Y tengo luego la capa granulosa interna. ¿Ya? Granulosa interna. Esta tiene células con neuronas estrelladas, glías, y neuronas piramidales, pero más pequeñas. ¿Ya? Y luego tengo mi capa piramidal interna. En esta solo va a haber neuronas piramidales, pero grandazas. Ya, grandazas. Por ejemplo, acá. Esta es más grande que esta, ¿verdad? Esta es más grande que esta. Esta es la quinta capa. Y en la capa más cercana a la sustancia blanca, más cercana al centro, tengo la capa multiforme. Y aquí voy a encontrar células de Martinotti. Ya, células de Martinotti. Ahora tenemos que ver la corteza cerebelosa. Entonces, ya vimos al cerebro, la corteza del cerebro, y ahora veamos a la corteza cerebelosa. Igual, chicos. ¿Ya? Igual. La sustancia gris sigue siendo periférica, y la sustancia blanca es central. ¿Ya? En este caso, yo voy a encontrar tres capas. Una capa molecular, que es la más externa. Perdón, sí. La capa molecular es la más externa. Estaba igual células estrelladas, glías. Voy a tener luego mi concentración de capas de Purkinje. Ya, ahí está. De neuronas de Purkinje. Chicos, recuerdan, ¿no? Les dije, ¿no? Arborización o forma de árbol. De neuronas de Purkinje. Y cerebelo, van de la mano. ¿Ya? Siempre acuérdense de eso. Y, finalmente, la que está en contacto con la sustancia blanca es la granulosa interna, ¿no? Con células pequeñitas. ¿Ya, chicos? ¿Qué más? Entonces, eso es con respecto al sistema nervioso central. Ahora tenemos que hablar del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado por por nervios y gánglios. ¿Ya? Por los nervios y los gánglios. Y, además, del sistema nervioso autónomo somático, sistema nervioso autónomo. Perdón, chicos. Un lapsus. Sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. ¿Ya? Esos dos forman parte del sistema nervioso periférico. Voy a apuntarlo porque si no, vamos a confundir. Entonces, yo tengo, mira, mi sistema nervioso, sistema nervioso central. Ya lo vimos. Sistema nervioso periférico. Sistema nervioso periférico tiene dos, ¿no? El sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? A este nivel voy a encontrar el parasimpático y el simpático, ¿verdad? Así es la clasificación, ¿no? En el sistema nervioso central que tengo, tengo la médula espinal y tengo lo que es el encéfalo, ¿no? Principales componentes que hemos visto ahorita del encéfalo, ya lo vimos, ¿verdad? Cerebro y cerebelo, ¿verdad? Y cerebelo. Ya. ¿Qué más? A ver, entonces, acá vamos por lo que son los... por el sistema nervioso periférico. Tengo los glándulos sensitivos, ¿no? Y acá, ¿por qué se caracterizan? ¿Por qué se caracterizan? Porque tienen una forma redonda y tienen una cápsula de tejido conjuntivo, ¿ya? Está rodeado por células satélite, ¿verdad? Por células satélite. Recuerden que el sistema nervioso periférico solo tiene dos glías, ¿verdad? Las células de Schwann y lo que es las células satélite, ¿ya? Esas células satélite hacen todo. Protegen, dan alimento, sostén a las neuronas del sistema nervioso periférico. Chicos, si miren, acá yo tengo, miren, estas neuronas que se encuentran en el sistema nervioso periférico. ¿Ya, chicos? Entonces, tengo que hablar de los nervios. ¿Ya? Los nervios van a ser un conjunto de fibras nerviosas, ¿ya? ¿Qué son esas fibras nerviosas? Corresponden a axones, ¿ya? Axones. Y los ganglios, ¿ya? Y los ganglios van a ser conjunto de somas, ¿ya? Conjunto de somas. Conjunto de somas son ganglios y conjunto de axones son nervios, ¿ya? Son nervios. Igual, chicos, miren. Miren esta estructura, ¿no? Al igual, semejante a lo que es el tejido muscular, ¿se acuerdan ustedes? Tengo a mi tejido conectivo que se encuentra rodeando estos nervios. Yo tengo mi axón, ¿no? Un conjunto de axón forma un fascículo. Un conjunto de fascículos forma al propio nervio en sí. Todo esto es el nervio, ¿no? Lo que ustedes ven en la anatomía es todo esto. Todo esto, ¿verdad? Todo esto. Bien, estos nervios pueden ser sensitivos, pueden ser motores o pueden ser mixtos, ¿ya? Tanto sensitivos como motores. Por lo general, estos mixtos los encontramos en los nervios craneales, ¿ya? Nervios craneales. ¿Ya, chicos? ¿Qué más? Ah, ya, acuérdense. Lo que rodea al nervio completo es el epineuro, que es el epineuro tejido congentivo. ¿Ya? Lo que rodea fascículos de axones es el perineuro. ¿Ya? Perineuro. Y lo que rodea y lo que rodea cada 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 vaina de mielina y todo esto es el endoneuro. Ya, el endoneuro. ¿Ya, chicos? Entonces, ahora veamos al sistema nervioso autónomo, sistema nervioso somático. Ya les dije, ¿no? El sistema nervioso autónomo tiene al simpático y al parasimpático. Y el sistema nervioso somático es lo que mueve los músculos, ¿ya? Lo que mueve los músculos. Tiene relación con el músculo esquelético. Ya, el sistema nervioso autónomo tiene el simpático que va a ser principalmente activador, ¿ya? Y el parasimpático que va a ser principalmente inhibidor. Ya, este se va a encargar de parar al simpático. Ya, por eso le dicen que ese sistema nervioso autónomo parasimpático es encargado de la homeostasia. ¿Ya? De la homeostasia. ¿Ya, chicos? Y acá, ¿qué más tienen que ver ustedes? Esto, miren, va a poseer dos neuronas, ¿ya? Dos neuronas entre el sistema nervioso central y el órgano efector. La primera neurona va a estar situada en el sistema nervioso central y la segunda en un ganglion. ¿Ya? En un ganglion. Entonces, miren aquí. Acá. Tengo acá mi sistema nervioso central, tengo la médula y tengo mi primera neurona y a mitad de camino antes de llegar al lugar donde quiero generar la respuesta, tengo otra neurona. Y entonces, el sistema nervioso autónomo tiene dos neuronas. ¿Ya? Dos neuronas para llegar a su punto. Mientras que, miren, el sistema nervioso somático solo tiene una neurona. Tiene una neurona en la médula y directamente viaja hacia donde va a responder. ¿Ya? No tiene intermediarios. Ya, no tiene intermediarios. Ahora, ¿cuáles son los neurotransmisores? Los neurotransmisores del sistema nervioso autónomo. Acá está. Son dos por excelencia. La acetilcolina y la noradrenalina. ¿Cuál es lo más importante? La acetilcolina. ¿Ya? La acetilcolina. ¿Ya, chicos? ¿Y el sistema nervioso somático? Bueno, pues, ya lo vimos, ¿se acuerdan? En el sistema nervioso, perdón, en el sistema muscular, ¿no? En la placa mioneural. ¿Qué hace? Es una neurona que nace de la médula espinal y va directamente hacia el órgano que va a mover. En este caso viene a ser el músculo esquelético. Ya, ahora tenemos que hablar aquí de lo que es las meninges. A ver, ¿qué son las meninges? Son estructuras que van a rodear al sistema nervioso central. Tengo tres principales. La dura madre, ¿ya? Estoy hablando de afuera hacia adentro. La dura madre, la aracnoides y la pía madre, que es la que está en contacto, digámoslo así, con el cerebro. ¿Ya? Miren aquí, la aracnoides y la pía madre van a formar la leptomeninge. ¿Ya? Leptomeninge. Esto acuérdenselo porque pueden preguntarles. Aracnoides y pía madre forman leptomeninge. ¿Ya? La dura madre va a ser la meningia más gruesa. Esta va a recibir venas, va a recibir venas, mediante las venas va a recibir sangre y apoya el cráneo en el tejido fibroso. Y entonces, miren aquí, yo tengo acá el cráneo, ¿verdad? Debajo del cráneo yo tengo a mi dura madre. Mi dura madre va a ser compuesta también por tejido fibroso. Va a ser la más gruesa, va a ser la que va a recibir sangre de las venas del cerebro. ¿Ya? La dura madre. Debajo de la dura madre yo tengo a la aracnoides. Esta es la capa media, tiene trabéculas y tiene un espacio subaracnoideo. ¿Ya? Subaracnoideo. No sé si ustedes logran verlo aquí, pero miren, yo tengo acá mi dura madre, ¿verdad? Tengo mi aracnoides y tengo mi espacio subaracnoideo, por donde va a recurrir el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? El líquido cefalorraquídeo. Y finalmente tengo mi pía madre que es la capa que envuelve el cerebro, ¿verdad? Que está en contacto con el cerebro y en este caso va a haber mayor cantidad de vasos sanguíneos. ¿Ya? Mayor cantidad de vasos sanguíneos. Por si acaso, chicos, todo esto es tejido conectivo, ¿ya? Todo es tejido conectivo. Por si acaso. ¿Ya? ¿Qué más? Ya les dije esto de la aracnoides y pía madre forman la leptomeninge y acá, chicos, los plexos corideos. ¿Ya? El plexo corideo produce líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo se va a reabsorber en las vellosidades aracnoideas del espacio subaracnoideo. ¿Ya? Entonces, el espacio subaracnoideo que separa el aracnoides de la pía madre tiene vellosidades aracnoideas que van a reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Estos plexos corideos están revestidos por epitelio simple cúbico, ¿verdad? Lo vimos en la primera clase. Epitelio simple cúbico. Bien, entonces acá pregunta, a ver, respecto al sistema nervioso central, complete la siguiente frase. La tiene mientras que se reabsorbe líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde se reabsorbe líquido cefalorraquídeo? ¿Dónde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo? Chicos, se los acabo de decir. En vellosidades aracnoideas. ¿Verdad? Vellosidades aracnoideas. Miren, y justo es el único, el único, la única opción. Entonces, dice, ¿no? La pía madre, la pía madre tiene vasos sanguíneos. Obviamente, la pía madre es la más, la más irrigada. ¿No? Mientras que en él, mientras que en vellosidades aracnoideas se reabsorbe líquido cefalorraquídeo. Esta, chicos, es mi clave. Ya no había, no había que equivocarse. ¿No? Porque, miren, a ver, veamos las siguientes opciones. Mira, el aracnoideas tiene trabéculas, sí, pero el conducto ependimario reabsorbe, no, el conducto ependimario solo por ahí pasa, ¿no? Líquido cefalorraquídeo y está recubierto por unas células del sistema nervioso central, ¿se acuerdan? Los ependimositos. ¿Qué más? A ver, la dura madre tiene vasos sanguíneos, no, no, de verdad, recibe, se irriga por venas, ¿no? Por venas, no por arterias y venas, sino solo por venas. ¿Y los plexos coriodeos? No, los plexos coriodeos sintetizan, pues, ¿no? El líquido cefalorraquídeo, no se reabsorbe, entonces tampoco puede ser. Araguinoides, vasos sanguíneos, tercer ventrículo, miren acá, tercer ventrículo ya desencajado, descartado. Y acá, chicos, pía madre, vasos sanguíneos, plexos coriodeos, no, ¿verdad? Porque los plexos coriodeos no reabsorben, sino que fabrican justamente el líquido cefalorraquídeo. Entonces, era esta, ya era esta, pero miren acá está la palabra clave, villosidades aracnoideas. Villosidades aracnoideas. Ya chicos, y finalmente, creo, ya terminaciones nerviosas. ¿Qué son las terminaciones nerviosas? Es el final del axón, ¿verdad? Voy a tener de tres tipos, las libres, y las encapsuladas, ya las encapsuladas y las libres. En las libres, ¿qué pasa? El axón pierde la mielina y solamente estamos hablando del axón, ¿no? Que va a ser en contacto. Lo vamos a encontrar en el tejido epitelial. Bueno, inmersas, acá está mal, inmersas en el tejido, en el sistema tegumentario, ¿ya? Porque recuerden que el tejido epitelial de por sí no está inervado, ¿ya? Sino que dentro de la piel, o sea, en el sistema tegumentario, ya lo vamos a ver en la siguiente clase, vamos a encontrar a estas terminaciones libres, inmersas en el tejido conectivo. Bien, son abundantes, ¿y qué hacen? Mira, en esas terminaciones libres captan dolor, tacto y frío, ¿ya? Dolor, tacto y frío. Mientras que las terminaciones nerviosas de Merkel son más enfocadas en tacto, tacto discriminativo, ¿no? Poder identificar objetos tocando. Y luego yo voy a tener terminaciones nerviosas encapsuladas, ¿ya? Encapsuladas a nivel del tejido conectivo que se encuentra en el sistema tegumentario, ya que son estas aquí, encapsuladas. ¿Ya qué voy a encontrar? Voy a encontrar a los corpúculos de Meissner, corpúculos de Butterpacini, corpúculos de Ruffini y corpúculos de Krauss. A ver, chicos, esto es todo un mundo. Igual, si ustedes revisan un montón de, si ustedes revisan textos, revisan artículos, van a ver que tienen diferentes funciones, diferentes propiedades. Pero esto es lo de su clase. Los corpúculos de Meissner tienen que ver con tacto y se van a encontrar en las papilas dérmicas, ¿ya? Papilas dérmicas. Cuando veamos el sistema tegumentario, vamos a volver a hablar de esto. Por ahora, ustedes sepan que esto de aquí son corpúculos y se refiere a terminaciones nerviosas que son encapsuladas, ¿ya? El corpúculo de Meissner tiene que ver con el tacto, el corpúculo de Butterpacini tiene que ver con la presión, el corpúculo de Ruffini es un mecano-receptor, también tiene que ver con estímulos mecánicos, pues obviamente, ¿no? ¿Qué tanto, qué tanta presión puede soportar? Y, o sea, es una unión de tacto y presión, ¿ya? Corpúculo de Ruffini, mecano-receptores. Y finalmente, el corpúculo de Krauss, que es el frío, ¿ya? Que es el frío. ¿Ya, chicos? Entonces, acuérdense, esto es lo que le ponen en su clase y si les preguntan, tienen que responder en base a esto, ¿ya? Y acá estaba lo que les mencionaba, ¿no? Las capsuladas, miren, los discos de Merkel, terminaciones nerviosas, los de Ruffini, corpúculos de Pacini y, bueno, los demás, ¿no? Krauss, termoreceptores, etcétera, etcétera. Lo vamos a volver a ver, ¿ya? Pero por ahora, esto de aquí, chicos. Nada más que esto, en verdad, nada más que esto que está acá escrito. Ya no se vayan a complicar la vida. Y finalmente, ya chicos, ahora sí, para terminar, tenemos la degeneración y regeneración nerviosa. A ver, supuestamente, las células nerviosas no se pueden regenerar, no se pueden dividir ni se pueden regenerar. Sin embargo, si la lesión es muy nueva, es muy reciente y el sistema nervioso ha actuado rápidamente, sí puede haber una regeneración, ¿ya? Una regeneración. Ojo. Entonces, miren, hay una lesión. Hay una lesión. ¿Qué va a suceder ante una lesión? Van a empezar a proliferar células de Schwann, ¿ya? Células de Schwann. Por si acaso, esta regeneración va a ser en el sistema nervioso periférico, ¿ya? Sistema nervioso periférico. Porque en el sistema nervioso central, sí, ahí sí, no hay lugar a reparación, ni regeneración, ni división, ¿ya? Eso es para el sistema nervioso periférico. ¿Ya? Entonces, miren, hay una lesión de una neurona del sistema nervioso periférico. ¿Qué va a suceder? Primero, el soma de la neurona va a empezar una desintegración de cuerpos de Nice, formando un edema en esta zona de la neurona, un edema del soma. ¿Ya? Entonces, comparen, tengo acá mi neurona normal, ¿no? Miren, tengo un montón de cuerpos de Nice, mientras que, cuando yo ocurre la lesión, empiezo a desintegrar estas sustancias, ¿no? Estos cuerpos de Nice. ¿Y qué va a ocurrir, chicos? ¿Cuál es el elemento más importante de una lesión de este tipo? La proliferación de células de Schwann. ¿Ya? Proliferación de células de Schwann. Van a ver, esas células van a empezar a producir prolongaciones citoplasmáticas en cantidad con el fin de salvaguardar esta lesión. Entonces, miren, acá. ¿Ya? Empiezan a proliferar, empiezan a proliferar estas células de Schwann con estas, con estas prolongaciones y siempre se va a dirigir hacia la lesión, hacia la porción distal. ¿Ya? Entonces, en una lesión tengo una porción proximal, que es la que está cercana al soma y la distal que está cerca al órgano efector. ¿Ya? Distal, al órgano efector proximal al soma. ¿Ya? Entonces, este brote, ¿ya? Este brote, esta proliferación de células de Schwann van a guiar a estas líneas que se forman, ¿ya? Del mismo axón, van a guiarlas hacia la parte distal. ¿Ya? Entonces, la regeneración va a ser hacia la parte distal. Va a estar hacia la parte distal. ¿Ya? Entonces, se van a formar las famosas columnas de Schwann, de células de Schwann. ¿Ya? Se van a formar unas columnas, estas columnas van a guiar estas prolongaciones del espacio axonal y las van a guiar hacia la regeneración. ¿Ya? Y miren aquí cómo va a quedar. Va a quedar medio dañado, ¿ya? Medio grueso. Igual, va a haber este, va a haber función, sino que va a ser un poco más lento. ¿Ya? Pero sigue habiendo función. ¿Ya? Sigue habiendo función. ¿Ya chicos? Entonces, acuérdense, evento más importante del proceso de regeneración, la proliferación de células de Schwann. ¿Ya? Estas células de Schwann van a formar una especie de columnas. Estas columnas, ¿qué van a hacer? Van a guiar estas prolongaciones del propio axón hacia la parte distal de la lesión con el fin de regenerar a la neurona. ¿Ya? Con el fin de curarla. ¿Ya chicos? A ver, acá una pregunta. Respecto a la regeneración nerviosa, ¿qué ocurre en el sistema nervioso periférico? ¿Cuál de las frases mencionas? Por si acaso, no se vayan a confundir. El sistema nervioso periférico es lo que hemos hablado ahorita, porque en el sistema nervioso central no hay regeneración. ¿Ya? No hay regeneración como tal. ¿Ya chicos? En la zona distal de la lesión hay proliferación de células de Schwann. ¿Ya? Los grándulos de Niesel permanecen igual en el Soma. Esta no es verdad. Vimos que disminuye su cantidad. Después de la lesión el músculo sigue funcional. Sí, pero su su función es este es disminuida, ¿no? Es disminuida. Los grándulos de Niesel se ubican en la parte periférica del Soma, no empiezan a desaparecer. Se forman columnas de macrófagos tampoco. ¿No? Entonces, esta es mi opción. La célula, la letra A. En la zona distal a la lesión hay proliferación de células de Schwann. ¿No? Esta proliferación van a formar una especie de columnas que van a guiar a las prolongaciones del axón hacia su regeneración. Todo siempre hacia la zona distal. Y entonces, esta es, chicos. Bien, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿no? 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 ¿no?